Buenas noches, hoy tenemos dos grabazos, esta noche con Boris Latamendi, esta noche un gran luna, Betty Mendes, ¡Eso es el mejor! I like you a lot, I want you so bad, I gotta kiss you, I'm gonna be mine, me va a volver loco, mamá dame un chaucécito, si tú me dejara, ay, because I like you, como dicen, because I like you, because I like you. ¡Eso! ¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Siéntate por acá, yo me voy a mover para acá, déjame poner esto por aquí. ¡Buenas noches! ¡Aquí está Felo de regreso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oye, que yo siempre vengo. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo viene? No, eso es Sopray. ¡Soprero! ¡Buenas noches! Cuéntame, ¿hoy es el día? ¡Hoy es el día! No, caballero, es que, óyeme, como hay gente aquí, cojiste cajita. Y Ubrán va a coger más cajitas todavía. ¿Por qué? Porque hoy es el día internacional delitos. ¡DELITO! ¡Claro! 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 Por supuesto, ¿eh? ¡Claro! ¡Se te extrañó! ¡Se te extrañó, Felo! ¡Mucho! Sí, hubo días feos, me di cuenta de eso. Te esperamos, digo, aclara eso. ¿Hubo días feos por qué? Porque no es Soprero. ¡Claro! ¿Entiendes? ¡Claro que sí! La energía es belleza, la buena energía es belleza. ¡Ay! Nos vamos a entrar, que es muy temprano. Nos vamos a pasar tempranito. ¡Haballero! ¡Qué nochazo de lujo esta! ¡A Boris Larramendi! ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias, muchas gracias. No los merezco, pero bueno. ¡Hasta la oportunidad! ¡Boris! ¡Qué rico que estés por acá! Porque hace un montón, varios años que no venías por acá. Sí, la verdad, sí. ¡Qué rico que estás por acá con nosotros! Han metido muchos más grafitis. ¡Óyeme! Eh... Ya ya les había dicho, pero bueno, ya que está aquí oficialmente, ¡Abuelo por segunda vez, Félix Tolaera! ¡Boris! 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 Ser abuelo por primera vez es lo más grande que te puede pasar y ser abuelo por segunda vez es más grande todavía. ¡Claro! Eh... Yo espero que paren ya. Eh... ¡Miren ese bebé por ahí! ¡Boris! Menos mal que no se parece a su abuelo paterno. ¡Ay, sí! Mi amor, yo soy la fábrica de los demás productos. ¡Ahhh! ¡Qué bonito, Félix! ¿Ahí está con qué tiempo? Caballitos abiertos, caballitos abiertos, caballitos abiertos. Ahí tenía como cuatro o cinco días nacidos. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya, el otro día lo llamé. Estaba tomando cerveza. ¿Cómo se llama? Los muchachos nacen así. ¿Cómo se llama? Se llama... Cris. Bueno, Cris le digo yo... Eh... Cariñosamente. Cristoñorosamente. ¿Me entiendes? Él se llama... Cris... Eh... Cristó... Cristó... Cristian. Cristian. Pero todavía no te sabes el nombre de mi cariño. No, no, no. Por loco no se sabe el nombre del nieto. Cris. Yo le digo Cris porque es Cristian. Y ya sabes de todo, eh. Pero es Cristian. Ahora me... Ay, Dios mío. Porque yo estoy adaptado al Cris. Pero eso es una cosa que en mi familia es muy normal. Eh... Yo tengo un sobrino que se llama, puesto por los padres, Brindis. Perdón. Pero... Mi abuela le... Perdón. Mi mamá le decía Adrián. Perdón. ¿Cómo se llama tu sobrino? Brindis de Brindar. Brindis. No, no. Pues de Brindis de Sala. El niño de violencia. Es como Brindis de Sala. Es un nombre muy viejo. Bueno, era José Brindis de Sala. Bueno, José Brindis. Bueno, pero ese era peor. Era segundo. ¿Entiendes? Este es primero, de primero. Pero todo el mundo le decía a Adrián. Y era Adrián, 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 Adrián. Y se le quedó a Adrián. Se le quedó a Adrián. Sí. Tiene gente que le dice a Adrián. Y gente que le dice a Brindis. Y con Cris va a pasar lo mismo. Habrá quien le diga a Christopher. Habrá quien le diga a Cristian. Habrá quien le diga a Cristo. Y yo... Me tiene un poco traumatizado. No, no, no. Que no te acuerdes bien el... No, eso... Cris... Ay, Dios. Ay, Dios. Le auguro un futuro bien tranquilo, niño. Sí, sí. Y sobre todo con el abuelo. O sea, niño. Fue lo que estábamos extrañando de las personas en el chat. Realmente te extrañas mucho. Nosotros no podemos decir lo mismo, pero realmente el chat te extrañó. Oye, yo también los extrañé a los del chat. Claro, claro. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Te entendemos porque es un sentimiento. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Pero realmente se te extrañó. Mira, hay gente... Ay, Felo no es fácil. Ay, Felo no es fácil. A lo que no sabes realmente el nombre. Oye, te lo dije. Oye, gracias a todas las personas que están conectadas. Dale like, dale like. Y comparte, 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 porque hoy tenemos programazo. Estamos comenzando con Boris Larramendi, que estamos de lujo. Más tarde va a estar Lurán con Betty, que vamos a estar también conversando con Lurán de su nuevo proyecto. Tiene un nuevo show en las redes, así que vamos a estar conversando con él. Betty es familia de Lurán. Vamos a ver cómo es trabajar en familia y queremos saber absolutamente todo. Así que dale like, dale like. Y comparte, 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 que hay buena música, humor y muchas anécdotas como siempre. Boris, placerazo enorme. Muchas gracias, muchas gracias. Mío también. El sentimiento, no, le acompaño el sentimiento. Qué rico que estás por acá. Y vamos a comenzar con anécdotas. Y es que en una canción tuya de hacer el que volar, para las personas que no lo sepan, al principio de la canción mencionas a mi papá. Sí, 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 claro. Cuéntanos cómo surge, cómo fue eso de, hay que mencionar. Espera un momentico. Lo siento, mira, salud para mi papá. Sí, señor. Salud. Mira, a ver, nosotros allá en España hicimos unos discos y repentinamente nos dimos cuenta de que éramos famosos en Cuba hasta el punto de que el Ministerio de Cultura nos pagó los pasajes y nos dio los papeles para que fuéramos a ir a Cuba a tocar. Estando nosotros en España, ilegales ya. Fue una onda de películas de espías, nos estaban esperando en el aeropuerto. Me acuerdo que estábamos el chino y yo sentados. No teníamos, te estoy hablando que viajamos con pasaporte de abogado cubano, todo, sin permiso, sin nada, nada, los pasajes, todo. Y fuimos allá a La Habana y estábamos el chino y yo con la guitarra. Y ahí nos venía a buscar. Tenían que venirnos a buscar, yo no podía pasar por Aduana. Tiene que venir a alguien a recogerme. Y nosotros ahí botados. Y veíamos a un tipo así como un bigotico. Que pasó como tres o cuatro veces. Y el momento nos mira así. ¿Ustedes quiénes son? No, somos famosos cubanos. Venimos. Los estoy buscando todos hace por una hora. Pero es que, no, perdón que les diga, pero es que ustedes no parecen cubanos. Y yo, en serio, porque... Esa es la idea. Entonces fuimos allá a Cuba. Te estoy hablando de ese nivel, ¿no? Y nos presentamos en La Tropical y todo fue como que, ah, espectacular. ¿En qué año fue? Eso fue en el 2003. Sí, hace 20 años. Hace 20 años. Hace 20 años. Bueno, 21 hizo ya. En enero. Fue en enero. 21 años. Y... Todo fue muy raro. Porque nosotros en España nos estábamos... Habíamos hecho cisco y en España no había pasado nada. Muchos músicos se hicieron conmigo de nosotros. La gente de Kitama, Rosario. Estábamos... La gente se nos conocía. Y todo muy bien, ¿no? Pero... No teníamos un peso porque no se nos había vendido en España nada. Entonces... De momento en Cuba éramos los Beatles. Y... Todo fue muy gracioso. Entonces... Yo regresé a Cuba inmediatamente. Yo no sé por qué. Yo incluso con todo eso que estaba pasando. Y yo regresé a España y me habían cortado la luz en pleno invierno. Bueno... Estabas cachados. Y tenía una hija recién nacida. Y mujer allá, cubana. Y vea, mi mujer es bichelista, músico. Extraordinario. Esa es la música. Yo soy un descarado. Bueno... Cortando. Eh... Yo nunca sentí la tentación de quedarme ahí. No sé por qué. Porque para mí eso era como... Fui a tocar en el combinado al este. No sé. Le fui a tocar a los presos. Todo está muy bien. Y otra. Encuentro tremenda guaras en la galera. Tal. Pero... No deja de ser una cárcel. Y yo no sé. Regresé a España. Una cosa rara. Por fin. En Cuba estoy triunfando. No sé qué. Pero yo realmente no quiero estar ahí. Es una sensación muy rara. Y... Pasaron dos meses. Y pasó la primavera en él. Y yo por supuesto conocía... Bueno. No lo conocía personalmente, pero... La poesía de tu papá es muy importante. Cuando yo empecé a escribir cosas. Y eso era uno de los referentes. Y después de todo lo que pasó, más todavía. Pero bueno. Yo personalmente no lo conocía. Pero era como el símbolo de todas... De todas aquellas... Eh... ¿Se puede decir malas palabras? A lo mejor no. No se regañe. Bueno. De todas aquellas... De todas aquellas variedades que hicieron esa gente. Como tú le vas a meter 20 años a un tipo por uno por escribir. O sea... Era... Era tan absurdo todo lo que pasó. Y no absurdo. Como todo lo que sigue pasando. Y no absurdo. Simplemente eso era una lógica muy real. Ellos son así. Ellos cogieron el poder. La gente son unos delincuentes. Unos canteres. Unos asesinos. Empezando por llevar a él. Se puso de moda con todo mi respeto. El rap cubano. Esa historia, ¿no? Y... Yo no... Estoy hablando mucha mierda. Los raperos son una cosa extraordinaria y todo eso, ¿no? Pero... Creo que el rap... Si algo sirve, las letras tienen que ser una apuñalada. Claro. Porque si no, canta. Si vas a decir, vaya plateado de luna, va la metáfora, cántala. Vaya plateado de luna, sendero del milagre, canta. Sí. 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 Canta, papi. Canta. Eso no tiene nada que ver, ¿no? La denuncia, las letras... Y yo dije, yo voy a hacer un rap. Y empece a escribir todo aquello. Y claro, empece a escribir todo lo que a mi juicio no se estaba diciendo. ¿Entiendes? Yo dije, voy a hacer un rap y voy a decir una pila de cosas aquí, porque yo, por lo que me llega, lo que oigo, seguro habrían gente underground haciendo barbaridades. Pero lo amazing, lo que triunfó al momento, es en Hot Cubano. No estaba diciendo nada. Perdóname que te diga, muy bien, extraordinario, pero no sé. Yo extrañaba eso, que si van a rapear, y dice, hace falta que alguien diga algo. Si lo que está de moda es el rap, bueno, lo voy a hacer yo, aunque a mi no me gusta mucho. Y no sé si hacer el que volar. Y era, el símbolo principal era ese. Porque yo tenía dos amigos, a uno lo cogieron preso por vender una... Alberto. A mi socio Alberto. Y a Raúl. Raúl. Los metieron canas por vender una hierbita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa, le enviaron 20, tú. No estoy de acuerdo, ninguno de los ojos debería estar preso, pero le zumba el mango. Que este lo que hizo fue decir lo que piensa. Lo que estaba vendiendo algo, como quiera que sea, también es una... No debería estar preso. Pero, este nama dijo lo que piensa y le cayeron más años. Así es. Para mí fue un poco eso. Y... Y no sé, después se me fue escribiendo todas las letras. Llegué a la parte de mi mamá y empecé a llorar. Se me ocurrió eso, porque se lo contaba mi mamá. Cada vez que la llamo, mi mamá me decía eso. Quédate allá. Aquí tú no vienes. Quédate allá. Quédate allá. Eso es mi mamá diciéndome al teléfono. Y cuando yo lo metí en la canción, empecé a llorar. Y bueno, por ahí vaya. Vamos a hablar más de eso. Yo me acuerdo que una vez, conversando con mi papá, justo estábamos hablando de eso. Porque, obviamente, yo escuchaba a Buena Abierta. Y cuando escuché hacer el que volar, al principio, yo no sabía. Y después, hablando con mi papá, me dijo, no, no. Es que ese soy yo. Le dije, no te puedo creer. Claro, claro. Él también, claro, ustedes eran jóvenes. Y él se sintió también como ese apoyo, ¿no? Claro. Para mí eso fue. Además, cuando grabamos la canción, me acuerdo. Bueno, es que fue increíble porque la gente no se la esperaba. Y sea tan directa, ¿no? Pero por eso le hice como rap. Yo no he hecho más ningún rap, nada. Hacerme tú un pedacito de una canción para rellenarla. Puedes hacer un pedacito de acera que vola. Ay, claro. Está bien, ahí está bien. Ay, me di un trastazo ya con esto. El afinador. Ah, al principio, a mi socio Alberto lo metieron cana por vender una hierbita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20. La cosa está en candela, en La Habana y en tu lado. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar el teque-teque. Pero desde que me fui el estrés ya no me dejan. Y eso no me hace feliz. Hay que vivir apurado y siempre estar conectado. Correr atrás del dinero para terminar endeudado pagándote una casita. Y en Miami y en Madrid estaba todo inventado. Nadie esperaba por ti. Vamos a dejarlo ahí. Ya. Esa canción es muy larga. Pero con mucha verdad. Sí. Es increíble porque la ha sigo cantando y la gente la sigue sintiendo y ya todas esas cosas pasaron ya. Ya estamos en una etapa más deprimente. Yo pensé que después del periodo especial ya habíamos que tocado siempre se puede ir a peor. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Ayer vi una foto, hoy, que encontraron una zanga en el cementerio de Bologna en el hueso. La vi. Horrible. Ni los muertos respetan y hay un poema que escribió Eponte, cuando se murió tu papá, que está espectacular en eso. Así hemos quedado en esto donde nadie tiene tierra. Así mismo es. Porque los que están, los hijos de Arán, que están allá, se están cremando todo. No quieren que le cojan los huesos para brujería. Y los que se mueren por acá quieren que los cremen porque quieren que en algún momento determinado tiren la ceniza por allá. Por allá o lo que sea. Entonces nadie tiene tierra. Al final Cuba se creó. Sí. Nadie tiene esa tierra. No es algo. La hundieron en el mar. Eso es increíble. Así es, papá. Es increíble. Boris, tú tienes una anécdota con tu abuela de una canción que fue la primera canción que tú te aprendiste con tu abuela, Aimee. Hice una canción de eso. Voy a cantar El Estribillo. Claro. Mira, increíble. Ahora resulta que la inteligencia artificial ya está haciendo canción. Hace de todo. Y también la gente que tiene Alzheimer lo último que se olvida es de la música que le gustó en su juventud. Es increíble. Hay una pila de videos. Esa gente que no reconoce ni a sus hijos y de momento les empiezan a poner, no sé, música a ellos les gusta y empiezan a cantar la canción y se acuerdan y reconocen. Increíble. El no se adivisa esta canción. Y empieza diciendo así. Ay, qué penita, te tengo pichón. Ahora tu música la hace un robot. Oye, en mi casa bailaba casino con la auqueta rumba habana. La monumental, la ritmo, los latinos me encantaban. A mi abuela Barbarito y sus danzones la curaban. Casi todos los domingos mi papá te guitarraba. Cantaba lágrimas negras mediterráneas. Ay, qué bonito. Qué bonito. Sí, sí, no voy a cantarle entero porque quiero que vayan al concierto. Déjame hacer la promo. ¡Claro! ¡Claro! Voy a hacer todos estos estrenos el sábado 24 de febrero en el The Creative Yard. Ahí no me sé la dirección. No, pero se va a poner ahora toda la información para que las personas que nos estén viendo hacen un screenshot, ahí está toda la información. The Creative Yard es un espacio de lo más bonito. Vengo ahí ahora mismo, que hice un video de promoción porque ellos también son diseñadores y hacen tremendo trabajo en promoción, que es algo que a veces se echa en falta. Porque en estos tiempos que estamos con los artistas, hay que hacerlo todo. Y yo, ¿quién me dijo a mí que soy diseñador? Ni promotor, ni... Yo sé hacer canciones, yo las grabo y aprendí a grabarlas y eso, perdón. ¿Dónde está eso? ¿Tiene la dirección por ahí? Está la dirección por ahí. Ahí no. No, la verdad es que ahí me preguntan cuál es el barrio, por ahí yo soy malísimo. Yo pongo el GPS. Bueno, hazle un screenshot porque es este febrero 24. 24 de febrero, las puertas abren a las 10 de la noche. Vamos a empezar más tarde, por supuesto. Pero bueno, a las 10 para que se vaya vendiendo. Para que la gente vaya... Entrando en calor. Y voy a estar con toda la banda y quizás con alguna sorpresa. ¡Qué rico! Es que quiero estrenar estas canciones, por eso no quiero ya... ¡Claro! Para darle unos pedacitos aquí para... Sí, sí, sí. Como el gusto y vayan para allá. Sí, sí, vayan para allá. ¡Creative Young! Ah, y las entradas están a la venta y ya terminar y sentirme que me he realizado. Las entradas están a la venta en Shotgun.com. Eso es en inglés. Shotgun.com. Shotgun es escopeta. ¿Limona o escopeta? Pues compra la entrada. ¡Copra la entrada! O te meto en escopeta. ¡Copra la entrada! Sí, 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 sí. Boris, qué bonita la historia con tu abuelo y qué bonita también la canción de Lágrimas Negra, que fue la primera que... Sí, la primera que yo me aprendí. Además, mi abuela fue... mi papá tocaba la guitarra y en todas las fiestas terminaba y papá hasta las... Ahí estamos viendo. Ay, esa es mi abuela. Es de su dios. Sí. Ay, qué bonito que sacaron esos laberos. Qué bonita. Sí, sí. Era un niño biongo. Mírame. ¿Qué hago conmigo? Eso es en un solar, porque nosotros bebíamos un solar en la Habana Villa que se estaba cayendo. Y por eso tocando en la canción, a nosotros lo cogíamos a la Rumbavana. Y tenía un tío que después lo oía otro estrofa a la canción, que siempre se ponía a oír emisoras americanas. Y era el que cogía a Lecepe y todo eso. ¿Nos cantas un pedacito de Lágrimas? Oh, no, 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 no. Me cogiste fuera de base. No, no me la hace la guitarra. Me la he sabido muchas veces, maestro, porque usted no... No, no. No, Bori. Tú, tú. Tú te aprendiste la canción tres años. En mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó, de bendiciones. En mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó, de bendiciones. En mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó, de bendiciones. Hay también una anécdota y además algo que sucedió y es que Bebo Valdés... Sí, increíble. Yo tenía mucha suerte en mi vida. Cuéntame. Mira, estoy aquí ahora, rodado a todos ustedes. Es que estoy choqueado porque ustedes los oyen en la televisión del Cuba. Estamos aquí hablando normales. Me he tenido que tomar un ron a su salud. ¿Cómo fue la experiencia? Es increíble. Con Bebo Valdés y la canción Siempre es Happy. Esto todo ocurrió gracias a Nar Chediac, al cual desde aquí mandaron un gran abrazo y un saludo al señor Nar Chediac, que fue el que... el del día de volver a reunir a Habana Abierta. En el año 2003, más o menos, vinimos aquí gracias a una amiga a Miami. Fuimos a Cuba primero en enero y en octubre vinimos a Miami. Gracias a una amiga. Y había producido el arte del sabor que había cogido Grammy también, que eran Bebo Valdés. Bebo, Cache del Saur, tocando estándar. Increíble. Y entonces tenía esa relación con Bebo. Y entonces le pidió, maestro, hay una canción aquí de un muchacho que usted, se nos dio por usted, lo que sea. Y no sé, se la aprendió. ¿Y cuál es la canción? Si pudiéramos sentirnos siempre happy. Si no hubiera pasaporte ni cuartel. Si querer cambiar el mundo fuera fácil. Si la libertad fuera la única ley. Si pudiera con todo abrir la ventana. Celebrara que entrara el viento de la fe. Y que donde haya amor lo arrebatara. Que mi bar y lo pasara de muerte. El. 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 Yo le mandé la canción a la guitarra. Y entonces, una grabación. Y yo llegué al estudio, me dijeron, tal día va a estar Bebo ahí para grabar la canción con él, no sé qué. Yo le dije una hora antes. Él ya estaba ahí. Concho. Te mato. No, él pensó. Se la iba a comer. Me encanta la canción, tú eres el autor. Perfecto. Y me pasó un caer pautado. Escríbeme lo que tú tocas en la guitarra. Que eso es lo mismo que yo quiero tocar en el piano. ¡Aaah! Maestro. Yo no sé. ¿Cómo tú lo sabes escribir? No te puedo decir. Bueno, entonces llegó Alain Pérez. Que era el productor del disco. Escribe lo que él me hace ahí. Alain escribe por supuesto. Pero lo que lleva en la guitarra está. Para ponerse escribir eso está dificilísimo. Tiene su cosa. A mí me parece fácil. Por lo que uno me dice que eso está raro. Y yo, bueno, no sé. Yo no te lo puedo escribir. Yo lo hago así. No sé decir en qué clave está y eso, pero más allá de eso no. Y entonces Alain, bueno maestro, pero... Llegó Frometa, un amigo mío de los tiempos de 38, que era el que iba a hacer el arreglo de cuerda. Y que fue a la sesión, ¿no? Escribe esto. Nadie me dice. Lo voy a escribir yo. Tócamelo ahí. Se sentó Evo en el piano. Escribimos todo el día en eso. Ay Dios. Y porque él tenía que verlo. Escrito. Es la vieja escuela. Yo no lo tengo jodido. Yo tengo que verlo. Porque además si me leo con esto es esto. Claro. Claro. Yo lo escribo aquí porque si mañana tenemos que volver, todo esto se pega. Y lo tengo que volver a tocar. Ya está listo. Claro. Yo lo tengo que tenerlo escribir. Y no va a pie con bola. No va a pie con bola porque parece que está difícil de escribir. Yo no sé. Él no va a pie con bola. Y entonces ya estábamos engordionados de ara, tardísimo. Y yo lo que le decía era maestro, toque como usted le da gana. Olvídese mi guitarra. A mí me da igual, toque lo que usted le da gana. No, no. Tengo que respetar tu obra. Y entonces al final, ya le dijimos, mira maestro. Hágase una intro. Y después nosotros tocamos eso a nuestra manera. Ahí está. Y lo pegamos ahí y queda como un homenaje, ¿no? Y yo bueno. Hizo una intro lindísima. Y cuando terminó, Alain por el, por el, ese, ese habla para allá. Sí. Maestro, como si fuera una son. Y empezó a tocarlo. Una toma, perfecto. Eso se lo estábamos diciendo desde el principio. Pero él tenía que hacerlo escrito. Pero ¿qué experiencia más bonita? Una humildad. Sí. Yo tengo que respetar tu obra. Tocar lo que tú tocas porque lo que tú tocas están bueno. Yo creo que eso es lo que hay que seguir. Pero qué bonito. Increíble, increíble, increíble. Ese tipo era un ángel. No le dieron, bueno, en fin, no sé, porque lo hubiera puesto, pero él no pidió ni agua, a ver, él no pidió nada, si yo vengo en un sitio de eso me tiran hasta el sabor, a ver, espérate. Por cierto, ¿quieres más agua? No, quiero agua realmente, un poquito de agua. Feli, Felito, a ver, ayúdalo. Boris, a mano abierta. A mano abierta, ha sido un proyecto de musicazos, donde han entrado, han salido, se han separado, han vuelto, como una buena relación, como una buena pareja, como buenos amigos. Una relación tóxica, pero memorable. Claro, pero ¿consideras que a mano abierta fue una relación tóxica? Sí, claro que sí. No, no, pero fue una maravilla, fue una maravilla, el problema es que son, eso fue todo un accidente, no fue un accidente, fue una locura el maestro Pablo Urquiza y la maestra Gema Corredera, que fueron las que contar de sacarnos a nosotros de todo el desastre que era, ellos se fueron primero, estaban en España luchando, pero ya eran productores de un CEO independiente que se llamaba Nube Negra y habían hecho un disco con Omar Aportuondo antes de Buenavista. Ellos le hicieron un disco a Omar Aportuondo ahí, a vieja club, bueno, trabajaban con esa gente. Y habían hecho su disco, el primer disco con la gente de Estado de Ánimo, que eran de Semer, todo el tipo de Alcacé, Ermer y Ruy López Núsa. O sea, ellos estaban, pero luchando, y fue la primera vez que regresaron a Cuba, con un dinero que les había dado al tipo, y vamos, que le vamos a hacer un disco, y nos pagaron y todo, Ermer y Ruy López Núsa me pagaron en mi vida por hacer algo. Y me pagaron y sacaron el disco en España, una locura, el tipo ni le interesaba, él no quería eso, esto qué cosa es, eso está muy bueno. Pero esto, el tipo no entendía, porque el tipo lo que le gustaba era la trova tradicional y la onda de mierda, era ese, estaba adelantado a Buenavista, el justo era antes de Buenavista, él estaba en talla. Pero bueno, sacó el disco, y gracias a ese disco fuimos a España algunos de nosotros. Y el tipo no nos tomó en cuenta, no nos mandó ni un contrato, nos mandó un compromiso ahí porque no le interesaba. Bueno, si ustedes firman esto, yo a lo mejor los llevo a España a hacer la promoción. Y hubo unos cuantos de nosotros que dijeron, esto era solo una porquería, solo era un contrato. Claro. Puedes quedar con el disco y no va con un peso, no te voy a, vamos, ni siquiera había, te voy a pagar tanto. Nada. Estas veces se acomplejaron y ya no es una mierda, no voy a firmar eso, lo voy a hacer, es más escarchado lo que estoy llorando. Este tipo a lo mejor me saca por España, a mí que me da, ya me hubiera dado un disco. Ya, peor no voy a estar, yo voy a firmarlo. Y muchos de nosotros firmamos. Y salió el viaje y llegamos a España. Cuando llegamos a España, Pavel había conocido a un tipo que era muy amigo de un tipo que era jefe de BMG Ariola en España, que era una de las compañías más importantes, el que fichaba. Y el tipo le había pedido canciones para Ana Belén que iba a regresar. Y Pavel le cantó una pila de canciones y al tipo la que se la pegó, la que le encantó fue una de uno de nosotros. Tú me amas, una canción. Y él no sabe, ese fue el cine. Tú me amas, con Quetama, Ana Belén con Quetama. Entonces gracias a eso. ¿Quién es el autor? Andy Villalón, que ya no está ni en el grupo porque está loco. Tremendo compositor, pero está tostado. Con todo mi respeto, si me estás viendo, tú sabes que tú estás tostado. No voy a empezar ni nada, hermano. Yo te admiro muchísimo como compositor y todo, pero tú sabes que tú estás quemado. Ay, Dios mío. Lo que hace que tú no estás componiendo si tú eres un monstruo. No cuento. Claro, tú veas, esa canción es preciosa. No, 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 tenía a mí como esa. Tenía a mí como esa. Andy Villalón, un monstruo. No sé, cuando llegamos a España, gracias a él, gracias a esa canción. Y él no está ni en el grupo, no le interesa. Te encanta Boris. Llegamos ahí y entonces el tipo nos fue a ver porque ya había oído la canción. Pero bueno, esta gente son los que hicieron la canción. Y fue a vernos en directo, estaba con la guitarra ahí y Barbería. Luchando. Y el tipo le encantó y nos fichó y así empezó a Habana Vierta. Y no sé, el otro, el que hizo el primer disco, que no nos había querido firmar nada, se jodió. Porque cuando íbamos a España, a la gente le encantaba lo que nosotros hacíamos. En los bares donde tocábamos. Se llenaba aquello de chamacos, jovencitos, todo el mundo ahí, a todo el mundo le encantaba. Y el tipo, eh, te jodiste. Yo sé por eso el primer disco se llama Habana Vierta. Y el segundo se llama Habana Vierta. El derecho del nombre era de él, Habana Vierta. Habana Vierta. Habana Vierta, Habana Vierta, Habana Vierta, Habana Vierta. Un grupo que estaba muy pegado, pero muy pegado en Cuba. Yo nunca oí eso, compadre. Un The Crown. Es decir, no lo pasaban por la radio, pero todo el mundo. Se sabía. Y ponían la mano abierta. Hay gente que sí me dice que la... Y yo tengo amigos míos, Humberto Manduley, Joaquín Bocestriana, Antuña, que lo ponían de Ayotahilo. Nos ponían en la radio. Es una cosa rara. Yo la última vez que fui a Cuba, que fue en el 2003, que fui a actuar en una cosa de los derechos humanos. Y me hicieron un millón de repudios. Y pasé tremendo miedo. Bueno, a mí no. Se lo hicieron en estado de SACS, que eran los que organizaban, pero yo estaba ahí adentro. Y un concierto ahí, con la seguridad de la estación de los arrecifes. Qué miedo. Ay, no, no. Dios. Miedo fue poniendo... Y si no, me puedo salir de aquí otra vez. Ese era el miedo. Esa es la historia. El miedo era... No, a mí que me den tres patadas. Pero déjame salir. Para que me suelten. Y me dicen, yo no te queremos aquí. Que me monten en el avión. ¿Entiendes? Que se va allá, que se va... Pim, pum, fuera. Sí, sí, pero... Déjame salir. Déjame salir. Increíble, ese era el mío. ¿Y cuántos años tú estuviste en España? Dieciocho. Dieciocho años. Una vida. Una vida. Mi hija tiene en tres. ¿Tú niña? ¿Qué no deciste? ¿Tú niña nació en España? Mi niña es española. Había una fanaticada... Eh... Grandísima... A favor de Habana Abierta. De todos ustedes. No, nosotros... Muy querido. El concierto La Tropical fue una de las cosas más grandes que se ha visto. Yo tengo una brima que mi tío... Es muy escarado. Que él fue... Y yo se me da cuenta. Pero a la hija se lo prohibió. Porque La Tropical, claro. El problema es que no... Eso fue muy raro todo. Era muy raro. La Tropical era un espacio... No, La Tropical. La música bailable. Sí, ahí se esperaba. Porque es que La Tropical... Generalmente... Los bailaba La Tropical... Es que ellos terminaban botellar a sus puñalas. No, eso yo lo sabía. Hay un lado donde corre la sangre. Yo lo sabía, pero a mí no me importó eso. Yo lo que no sabía es lo grande que eran. Sí. Yo me sentí a los chiquitos. Y lo llenaban y lo llenaban y se quedó. Se llenó repleto. ¿Sabes? Estábamos puestos. Era la primera vez que otro tipo de música, que no fuera música bailable. No, y la gente que fue ahí, nunca se le hubiera aburrido la idea de ir a La Tropical a nada. Exacto. Exacto. O sea, cuando terminó el concierto, la policía nos dijo, ay, qué concierto más bonito. Primero, que tengo que sacar un muerto. Claro. Así mismo no vi este niño. Fue muy lindo. A Guanabierta se volvió a juntar algunos de ustedes. Porque, bueno, estuvieron separados. Cada cual cogió su camino. Pero esa relación de amor-odio, esa relación tóxica ha vuelto. Y se juntaron en Colombia. Bueno, me junté yo con ellos. Yo había decidido, hace una pilaños, como en 2008, 2009, que si me iba a morir hambre, me moría hambre yo solo. Todas las discusiones, es que es muy difícil, somos muchos, todo el mundo es un artistazo ahí. Y si no hay dinero, ponerse de acuerdo en lo más mínimo es, y ahí entran los egos y cosas, no voy a hacer la historia. Eso es como el tipo que, no, va, va, y le metí una pila de piñazo a un tipo y dice, sí, pero el otro, sí, pero se cuento el otro. El cuento el otro no lo sé. Pero, en realidad yo los admiro muchísimo y compartimos una cantidad de historias desde que empezamos juntos. Por muchos años. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, yo estoy en un momento en mi vida ahora que me siento muy bien, siendo muy feliz, y en el momento dije, ¿por qué? Si todo el mundo recuerda eso con tanto cariño y con tanto amor. Bueno, yo no voy a tener ese recuerdo, porque yo recuerdo todo lo que pasó entre bambalinas, que pasaron muchas cosas bonitas, pero al final ya pasaron cosas también feas. Por la relación normal, gajero, ustedes saben de lo que estoy hablando, chate pagando, ¿entienden? No sé, pero no sé, si es verdad que fue bonito, vamos a decir que es verdad, que empezamos a morir todos, que ya estamos un poco mayores. Ustedes deberían hacer un disco en una azotea, como los Beatles y grabar el último de allá arriba. Hay un número nuevo que va a salir, esto le estoy dando la primicia. ¡Eso! Tenemos un número nuevo listo, pero estamos en el proceso del videoclip, porque ahora todo es visual, ahora hay que ver los videoclips, y eso es un poco, imagínate tú ponernos de acuerdo. ¿Pero se hará? ¿Se pondrán de acuerdo? Desde aquí estoy diciendo que cualquier cooperación y colaboración será bienvenida. Sí, sí, porque a todos los que les gusta, pero no. ¿Puedes adelantar algo del tema? Mejor que no. Vayan al concierto y ahí lo vean. ¡Ay, pesadito! No, ese no, ese no, ese no. ¿Boris, quién es? No, porque después me dan verlo. ¿Quiénes se juntaron en Colombia? Nos juntamos, actualmente, cuando yo me fui a Banabiertas, había dos que son talentosísimos, vamos, monstruos, yo los admiro muchísimo, su obra, que son Andy Villalón, de Quedalé y Pepe del Valle. Bueno, la última vez que vinimos aquí a Miami, estando yo en el grupo en el 2007, se bajó el avión dos veces, porque dice que le tenía miedo a volar, un rollo de eso. No sé, tú no puedes trabajar con gente así, ¿no? Se me va a dejar mal, ¿para qué voy a contar contigo, no? No sé. Y después yo decidí salirme porque tuvo un conflicto muy bien, yo miré a quién se comenzó. Se quedaron cuatro, que él estaba en Cuba, que él dice que iba a vivir en Cuba, más o menos a raíz de que fuimos a la tórica y eso. Él empezó ahí y poco a poco se fue quedando. Y hizo una carrera espectacular en Cuba, porque tiene un talento extraordinario. Es que todo el mundo ahí... ¿Y en Colombia quiénes estaban? En Colombia estábamos a Verbanito, Medina, Alejandro, Barbería y yo. Ahí estamos viendo imágenes. Estuvo bonito porque hicimos un concierto primero a guitarra, nada más hicimos dos conciertos. El primero fue a guitarra, como en Las Peñas, en La Peña donde empezamos todos nosotros. Porque realmente en La Peña de 18, donde empezamos, somos esos cinco, porque Keppi estaba en la isla de la juventud. Ahí lo conocimos después. Entonces, era mucha gente que estaba... Había gente también que podía haber estado, no sé si me entienden. Era una generación, parte de una generación que teníamos como una forma distinta de encarar la canción. Más desenfadadas las letras. Esta gente de los que nos precedieron marcaron ya un poco el camino. Santiago, que más descanse, se cumplen 10 años de su muerte, Gerardo, Flandergao y Carlos Varela, por supuesto. Había marcado un poco la pauta 6, pero nosotros llevamos eso un poquito más allá. Y con todas esas influencias. Y empezamos a hacer una canción un poco distinta, como que más pop también. Más para bailar, más movida. Y eso es abarabilidad realmente. Al final ya le metimos también la timba, porque a mí me encantaba la timba. Yo le pregunto, ¿cuál fue la sensación? Porque debe ser para ustedes algo así, un tema como Divino Guión. Ustedes que llegaron a Cuba, de pronto, así como tú dices, llegaron los juicios de aquí, no sé qué. Y que todo aquel hospital estuviera cantando la canción Divino Guión, que además, bastante contestataria, públicamente. Es un Divino Guión. Ya sé que sí. Ya sé qué número sonar. Yo no me acuerdo, la hermana había venido con todo el número ese que era V. Porque era el ir más allá. Además, un guaguancó. En el disco lo hicieron más pop y eso, pero... Es un guaguancó. Es un guaguancó con esa letra. Increíble. Qué bonito. Es un privilegio ser parte de eso y decir, ah, espérate, voy a hacer una que te voy a superar. Boris, pues para ti hay sorpresas. Hay sorpresas. Mencionaste algunos de los de Habana Abierta, que además, al final, después de tantos años, se convierten más que amigo en familia. Aunque hayan pasado tantas cosas. Así que para ti va esto. Mira para allá. El Boris. Paré justo ahora, antes del ensayo que tengo, para mandarte un saludo, mi hermano. Nos conocemos desde finales de los 80, cuando tres y ocho, ¿te acuerdas? Que éramos unos chauquitos, junto a los demás Habana Abierta, haciendo canciones, intentando cambiar el mundo con las canciones. Y eso fue lo que hizo que hiciéramos cosas raras en la música, benditas cosas raras en la música. Siempre me atrapó tu manera de hacer canciones y de mezclar montones de estilo, bro, que te hace un artista sólido. Es un tipo muy voluntarioso, muy exigente, enfocado. Y bueno, te conozco como a los demás, te conozco más que a mi familia casi. Porque llevamos muchos años lidiando y fajándonos, abrazándonos, llorando, viviendo, haciendo reír a la gente, haciendo vibrar a la gente. Y, bro, un abrazo grande, mi hermano. Te quiero, bro. Bueno, Amici, aquí estoy bastante constipado. Tengo un gripe tremendo, pero bueno, aprovechando el programa para mandarte un abrazo grande. Felicidades adelantadas por el 14 de febrero, Día de la Amistad y el Amor. Sabes que te quiero muchísimo, te adoro. Y para desearte suerte en tu concierto y en todos los proyectos nuevos en los que estás metido. Abrazo grande a todo el personal del programa. Y reitero para ti, todo mi amor y mi cariño. Te quiero. Beso grande. No, no pongas más ninguno que me voy a poner a llorar aquí. Coño, no, no, eso es una cosa de, es que tantas anécdotas que te puedo hacer desahogente. Tendría aquellos viajes en Fulgoneta, las primeras giras, que íbamos todos apelotonados en la Fulgoneta, por toda España, y entonces abríamos la puerta de la Fulgoneta y caían las latas de cerveza. De aquellos viajes increíbles, y oyendo todas esas canciones, montándolas, y fajándolas, y cualquier cosa. Es que... Son muchos años. Son muchos años. Ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan. Qué bueno. No, no, claro, nos podemos imaginar. Si nos podemos imaginar los viajes, la gozadera, los ensayos. El cuero, el cuero adentro, y en los conciertos, y después los conciertos, y el relajo, y... Estaban así como los momentos tristes, que uno al otro, así debe ser una realidad, de verdad, y es que se sirvieron de apoyo, de pasarse la mano, de que seguro vivieron cosas que... No, vivíamos juntos, compartimos pisos muchas veces, y terribles. Son muchos años de historia. Son muchos años, son muchos años. Es una pena, pero es una cosa contradictoria, porque... Estábamos en un sitio en el que esa música no iba por muchas razones. Podría haber vendido mucho, pero había mucho prejuicio en la gente que estaba en los niveles, por ejemplo, los 40 principales, los medios, y esa cosa. Ellos, de entrada, te decían que ellos no ponían música cubana. Así nos dieron nosotros en la cara. Y la compañía, eso, estaba pagando dinero, porque el tema, tú me llamas, se había pegado, con Ana Belén y... 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 Que estaba más. Ha sido un éxito. Entonces, estaba poniendo dinero, estaba apostando. Y era, no quiero tu dinero, yo no pongo música cubana. Y a la misma vez, estaban poniendo Jarada de Palo, todo mi respeto, y... Pero... Y Jarada de Palo, eso era un cha-cha-cha. Nosotros hacíamos rock con música cubana. Sí. Tú no pones música cubana con... Y qué es lo que estoy haciendo, tú no has oído en el disco. Ni... Pero es un payaso. Así mismo, no sé. Pero también éramos muchos. Entonces, aquel proyecto era un Frankenstein. Realmente fue... Como nos ficharon a todos juntos, acuérdate que cuando nosotros llegamos a España, cada uno tenía su proyecto. Nos ficharon a todos juntos y pasamos a hacer un proyecto individual, obligado, por contrato. Y no sé si hubiera estado bien, si hubiera funcionado, hubiera vendido. Si no vende. Claro. No, y también es complicado. O sea, tantos músicos, además, excelentes músicos, es decir, llevar todo... Y eran muchos, es complicado. Sí, eso lleva dinero. No, era mucho dinero porque aparte... Eh... No sé, nadie era ringo. Esa era... Todo el mundo era yoco. Oye, para todas las personas que están, dale like, dale like y comparte. Ahora mismo vamos a recordarle dónde se está presentando Boris y nos va a regalar una canción también. Bien, dale like y comparte porque les cuento que mañana, que es el Día del Amor y la Amistad, por cierto, felicidades a todas las personas que están conectados. Bueno, pues, Vision World, Vision World va a hacer un regalo por el Día del Amor y la Amistad, una rifa de unos espejuelos espectaculares que son unisex. Entonces, la forma de ganárselo es la siguiente. Usted escriba ahora mismo en el chat Vision World, y ahí está Felo listo, preparado. Ahí están esos lentes que son espectaculares, Vision World. Ahí está Felo listo para anotar el nombre importante. Tienen que vivir en Miami porque mañana mismo pueden pasar por la tienda y recogerlo. Pero tienen que vivir acá en Miami. Tienen estos espejuelos y tienen esta bolsa cortesía de Vision World. Muy fácil, escriben Vision World en el chat. Felo anota sus nombres. Importante, vuelvo y repito que viven acá en Miami porque mañana pueden pasar... Oye, si quieren venir te vuelvo a Vision World. Bueno, también, pero mañana mismo pueden pasar por la tienda de Vision World a recoger su regalo. Pueden estar cerca también de Miami porque si quieres venir a recogerlo y vives en West Palm Beach, Naples, lo que sea, también puedes pasar por ahí. Así que esto va a pasar en un momentico, pero ahora vamos a recordarle a todas las personas que están conectadas la presentación de Boris Larramendi este 24 de febrero. Ahí está toda la información. Hazle un screenshot de Creative Jar. Busca también en Google, pon la información y no te puedes perder este concierto en vivo. Además, con banda de Boris Larramendi, febrero 24. Ve para allá para que recuerdes buena música, para que disfrutes de buena música en vivo, para que escuches toda la nueva música que está haciendo Boris Larramendi. Además, con banda en vivo. Usted no se puede perder eso. No te lo puedes perder. Ahí está, febrero 24. Ahí está, Boris Larramendi. Y mañana, por el Día del Amor y la Mestad, en Kamikoi, ahí está esta cena para dos personas, que es un especial por San Valentín. Ahí tienes el precio, ahí tienes todo lo que incluye. Hazle un screenshot porque mañana puede ser un gran día para que pases por este lugar espectacular que es Kamikoi. Porque además hay un concierto también en vivo. Ahí está, J.R. and Rose. Están en concierto mañana y está esta cena. Además, obviamente, del menú de Kamikoi. Pues puedes pasar por allá porque sería una buena opción para que pases tu Día del Amor y la Amistad en un buen lugar. Y además, para reservar, ahí tienes el número 305-967-8286. Ahí está Kamikoi, un buen lugar para pasar la mañana, 14 de febrero. Bueno, ay, mira este coctel de estreno, Romel y Julieta para mañana en Kamikoi. Ay, qué rico. Vayan para allá, por favor, no se pueden perder eso. Me encanta. Yo no bebo, pero está muy chulo. Y se come delicioso, la verdad. Nosotros hoy vamos a comer de Kamikoi aquí. Ahí está, Felo. Puedes abrirlo. Felo está escribiendo, Felo está escribiendo. Bueno, vamos allá. Abrirlo, Felo, abrirlo. Vamos a abrirlo. ¿Eh? No respondo. ¡Wow! Esos sushi. Miren esto. Esos sushi de Kamikoi son los más ricos del mundo, porque es la fusión de comida peruana con comida japonesa. Es lo más ricos. Es lo más ricos. Y yo, ah, es bien, sí, porque eso es importante. ¿Alguien sabe cómo se le dice al que hace sushi? ¿Cómo? Sushi cero, ¿puede ser? ¿Sushi cero? ¿No? Bueno, pues el sushi cero de Kamikoi. Le envía un saludo de amor a su querida esposa, Giselle Valdés. Ya lo sabe, es el que hace estas cosas preciosas que están aquí y que sí, que todo viene con amor aquí. Hazme el favor y vuélvelo a tapar. Queremos comer sushi. Porque no quiero que te empieces a dar un concierto arriba de los sushi. Pero yo sí, para que tú comas menos. ¿Me entiendes? Ay Dios, no empiecen a bajar, ¿sí? Por cierto, por cierto. ¿Bori, quieres sushi? Eh, ahora mismo no. Ok. Yo comí antes de venir. Ah, ok. Se vamos a preparar ahí porque está muy rico. No sabía, no sabía que había sushi. Mira lo que dice ya mi Cuba. Dice, mañana hace un año que la casa de Maca me regaló una familia en WhatsApp. Gracias. Ah, es verdad que sí. El año pasado que se hizo el día de San Valentín se hizo aquí con los seguidores, muchísimos de los seguidores que vinieron a hacer una fiesta aquí en el patio que fue riquísimo. Ya, ¿hace un año tú? Sí, señor. Dios mío, Dios mío. Así mismo es. Mira, vamos a recordar para todas las personas que están conectadas, el concierto 24 de febrero. Sábado 24 de febrero. The Creative Yard, ok. La dirección está en internet. A ver, The Creative Yard, no me la sé. Pero es ahí, The Creative Yard. Sábado 24 de febrero, a partir de las 10 de la noche, abren las puertas. Y ahí los espero con toda la banda y alguna que otra sorpresa. Con buena música y sorpresa. Eso me gusta. Sabor, sabor, sabor. Eso me gusta. Boris, ¿nos regalas algo, por favor, antes de irte, please? Con todos los sabrosos uno se brinda, de todo lo que duele uno se engancha. Lo extraño, me provoca una cosquilla, por eso siempre me quemo tu salsa. ¿Será que me cansé de la sombrilla? ¿Será que no funciona la terapia? Yo tengo el paraíso en la virilla, pero me quemo y me quemo tu salsa. Y marea, pero me encanta. Marea, pero... 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 Ay, mira, que marea, marea. Los espero el sábado 24 de Creative Yard. ¡Bravo! ¡Boris! ¡Boris, antes de irte, ¿qué le dirías hoy al pueblo de Cuba, a los cubanos? Ay, sean libres. Sí. No solo eso, sean libres, sean libres. Empieza por aquí. Yo no soy libre, bueno, no sé, yo me creo. Ahí sean todos los libres que sean, que puedan ser. No sé, felicidad, paz, no es que te voy a decir. Es que yo acabo de traer a mi mamá de allá, la tengo ahí conmigo, eso es una paz tan grande. Sí, señor. Todavía tengo familia allá de eso, pero bueno, ya mi mamá aquí... Justo tu mamá que te decía... Mi hijito que ya está aquí conmigo ya, mi esposa, mi hija. Te voy a decir, imagínate tú. Yo estoy donde quiero estar y estoy muy bien donde estoy. Ustedes también allá, ustedes no sé, no sé, imagínate tú. Es que es muy difícil. Por cierto... Son muy sanguinarios. Sí, sí, señor. Por cierto, bueno, y muchas personas no lo saben, pero además de la música, tú eres maestro. Sí, eso es lo que me ganan los frijoles. Estoy de maestro de español. Sí, sí, sí. ¡Guau! Sí, sí, sí. Maestro de español, imagínate, aquí siempre voy a tener trabajo, yo creo. Y ahorita estaba creyendo una persona en el chat que es de tu año de la Facultad de Derecho. ¡Oh! ¿Tú estudiaste Derecho? Yo soy abogado. ¡Oh! Pues mira, terminó y todo se graduó. Y yo me gradué porque mi mamá quería que me graduara. Sí, lo que dicen las mamás. Tú te la pones el título y después haces lo que quieras. Exactamente. Tú le pusiste el título y te fuiste a ser músico. ¡Ay, sí! No hubiera sido abogado, creo que lo embarqué. Pero bueno, los abogados tienen un paro. No hay en Cuba. El problema es ese, que ese título de abogado en Cuba, te sales y no te sirve. Te sirve, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para hacer lo que hice yo que tengo un bachelor de Derecho. Entonces con eso ya puedes empezar todo el proceso para coger una profesión. Depende del bachelor que tú tengas. Pero muchas veces tienes que seguir estudiando, seguir estudiando. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Boris, mira, acá tenemos esta vela. Te decía de Fraggance Light. ¡Ay, qué rico! Son velas 100% orgánicas. ¡Ay, qué rico! Esta me encanta. Esta es una de las... Bueno, me gustan todas, la verdad. ¡Ay, qué rico! Ahí tienes... Son velas 100% orgánicas. A mí me encanta. Ahí tienes el número de Ileana, porque aún estás a tiempo y puedes crear tu cesta, puedes comprar tu vela más pequeña, más grande. Ahí tienes el número 786-650-6768. Puedes llamarla ahora mismo y hacer tu pedido para regalar mañana, 14 de febrero, que además hacen cestas hermosas. Y a mí me gustan tanto los regalos personalizados. Este es para ti. Cortesía. ¡Oh, qué bonito! De Yaima. ¡Me alicio esto! ¿Viste? Son todos... Ahí va a aparecer la información de Yaima. Estoy hablando con mi mujer, son fotos de nosotras. Con tu hija. Y con la niña. Con la niña. Con la niña, que ya no es niña. No, son una mujer. Es una bella mujer. Estoy súper orgullosa. ¡Qué bonita! Sí, es ingeniera biomédica. ¿Verdad? Se graduó y se ganó las... Y todos los escuelos, la chipella, se los ganó todos. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Bueno, ahí está. Ahí está. Mira, ahí estamos viendo una foto. Eso fue cuando nos casamos. ¡Dios mío! Que nos casamos, estaban así. Y nos casamos porque ella nos decía. Pero si vosotros os queréis, ¿por qué no os casáis? ¡Qué bella! Y ahí está ya. Quiero decirte que tú y tu esposa están igualitos. ¡Ay, muchas gracias! ¿De verdad? ¡Muy linda! Ella es músico. Gracias a ella es que yo puedo hacer todo lo que hago. Porque ella me alienta a hacer el tipo de música que hago. Le gusta mucho a ella. Ella es mi mayor fan. Si usted hace un concierto mío y se pone a hablar, ella se vive y hace... ¡Shh! Hace muy bien. Hace muy bien. Hace muy bien, claro que sí. Ahí. Músicos extraordinarios, chelistas, lonchelistas. Extraordinarios. ¡Qué bien! Bueno, ahí estaba toda la información del Instagram de arroba ya creation shop, donde tú puedes hacer también tu pedido si quieres personalizar una taza, un t-shirt, una gorra, lo que tú quieras, y también tiene su número de teléfono, 786-273-5825. Boris, un millón de gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Espero haberme portado bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, vamos a hacernos una foto, porque estamos en vivo, pero... ¡Ven, Dian! Oye. Por favor. Venga para acá. Boris, que tú eres medio arrebatado, no te vayan a ir. No, 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 me digas eso. Medio. Medio no. ¿Eh? ¡Eso! ¡Eso! Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Espérate! Mami, cógeme, por favor, el marcador para que Boris... Boris vino, hace muchos años, escribió en algún lugar, que ahora no sé cuál es, pero escoge otro sitio, escoge otro sitio y escribe lo que tú quieras. Va a ser donde quieras. Donde tú quieras. La otra vez, creo que pusiste libertad, si es grande, por cierto, hablando de libertad, que además, desde acá siempre pedimos libertad para todos los presos políticos, antes y después del 11 de julio, libertad para Cuba. Libertad para Cuba. Siempre, siempre. Hace como uno o dos días, estábamos conversando acá, no tenía nada que ver, y de repente sale mi hijo, que tiene cuatro años, y se vira así y me dice, mamá, la libertad es muy linda. ¡Wow! Nos quedamos y le dije, oye, hijo, tienes toda la razón. Sin libertad, sin libertad, no, no, a la pena, a ver, Borisito tiene una canción que dice eso, se lo tengo que olvidar, que no es libre, no tiene nada. Así es, así es, así es. ¿Qué cosa tan bonita? No se puede, 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 si ya no hay más. Bueno, usted dale like, dale like y comparte, y comparte, comparte, porque en unos minuticos ya va a estar entrando Yubran Luna y Betty Méndez, así que vamos a estar también conversando con ellos nuevamente. Muchas, muchas gracias a Boris, y quiero ahora, en lo que Boris está escribiendo, recomendarles a K&M, que si tú quieres cambiar la cerca, esa vieja que tienes en tu casa, y quieres ponerlo todo remodelado y moderno, ahí están ellos, que puedes llamarlos a más toldo también, terrazas de aluminio, moderna, en tu casa, una buena terraza, ahí lo tienes, 786-287-7249, además ellos tienen su taller en Jailia, donde tú puedes ir, eso te brinda mucha más confianza, donde tú puedes ver el trabajo tuyo, por dónde está, ahí tienes toda la información, hazle un screenshot, dile que lo viste acá, en la casa de Maca, y pon cosas nuevas, y renueva también tu patio, tu casa, tu terraza, ahí está K&M, ahí hazle un screenshot, y lo viste acá, en la casa de Maca. Mira, Boris, ¿qué escribiste? Muchas gracias por tenerme amor para siempre, Boris. Gracias. Muchas gracias a ti. Ay, Boris. Y el 24 de febrero. El The Creative Yard, a ver, 24 de febrero, el sábado, The Creative Yard. Vale la pena, esta es la música que nunca debemos dejar que se nos vaya de la vida. Así es. Jamás. Nunca, nunca se puede ir, nunca. Yo siempre la voy a hacer, así que. Ve a comer sushi. Mira, Boris. Y déjame ya un momento. Gracias, Boris. De verdad que sí. Gracias, Boris. Ahora, yo también. Un momentito, dale like, dale like y comparte, porque Youbran y Betty estaban parqueando. ¿Sí? Sí. Me dará tiempo. Claro que sí. No voy a hacer que se atrima la parque. Mira, te quiero recomendar a nuestra queridísima doctora Daisy Prieto, de South Florida Preventive Care. Recuerda que esta oficina que ella tiene se dedica a prevenir el cuidado de tu salud para que después no tengas que lamentar. Daisy tiene los sueros espectaculares que pone de vitaminas. Hace mucho tiempo que Daisy está poniendo, la doctora Daisy, estos sueros en su oficina con vitaminas minerales, glutatión, que es un poderosísimo antioxidante. Tiene la terapia de ozono, que lo inyecta directamente en las articulaciones. Por cierto, yo me debería inyectar ozono en el cacañal, que tengo un dolor hacia una piel. ¡Ay! Mira como lo loco. Bueno, cuando vayas a vici, porque quiero poner los sueros. Sí. De vitamina. O el suero con ozono directamente, que es una maravilla. Nada más se lo puso. Eso fue bueno. Tiene la terapia de las hormonas bioidénticas, tiene para bajar de peso. O sea, ella te mantiene en forma y te mantiene tu salud aquí, al kilo. Al kilo. Con una línea recta ahí, sin que se mueva. Ahí está el teléfono 954-342-9822. Nuestra queridísima doctora Daisy. Así mismo es. Y también quiero recomendarte a BX Power, porque sí son importantes los sueros, pero también es muy importante. Hacer ejercicio. Exactamente. Hacer ejercicio. Y ahí tienes el código QR a la derecha, donde tú pones tu teléfono en la cámara y escaneas el código QR y te lleva directamente a hablar con alguien del team de BX Power. Dile que lo viste acá en la casa de Maca, porque además si compras la máquina de BX Power, te regalan la masajeadora. Ahora mismo tienen una tienda nueva en el mismo shopping, pero la tienda es grandísima, está espectacular. Así que ya sabes, BX Power 305-290-261. Dile que lo viste acá en la casa de Maca. Y ahí mismo, por ahí mismo, por ese shopping, está Euroconfort, que como siempre le recomendamos. Yo quisiera que alguien pusiera en el chat, yo me compré un colchón ahí, te lo juro. No, eso es lo más grande. Yo tengo un colchón y tengo almohadas de Euroconfort. Allí están unos colchones espectaculares, son colchones europeos que te los financian también, que tienes el 20% de descuento. Si dices que lo viste acá en la casa de Maca, son unas maravillas. Tienes una oportunidad muy buena de tener un buen colchón en tu casa. Unas almohadas espectaculares. El trato es también divino. Todas las personas que trabajan ahí. O sea, está en la 40 y la 86 avenida, ahí donde está la carreta, en el shopping, donde está la carreta. Y ahí mismo. Y ahí mismo está BX Power también. Así es que lo tienes todo ahí. Todo junto. Todo junto. Euroconfort. Unos colchones espectaculares. Y las almohadas también. El sueño eterno. La maravilla, el descanso y el confort. En Euroconfort. Exacto. Bueno, también quiero recomendarte porque si tú quieres hacer cambios en tu casa, remodelaciones en tu casa, cómo tirar el piso, cómo pintar la casa, hacer una piscina, comenzar una construcción de cero, hacer como hicimos nosotros, cambiar las puertas y ponerlas modernas y de impacto o cambiar las ventanas, lo que tú quieras. Para eso, mira las puertas del patio que son espectaculares. Buenísimo. Para eso está Quality Construction, que es una compañía que siempre le digo que tiene absolutamente todo lo que tú necesitas. Tienes algún tema de electricidad, también los puedes llamar. Dile que lo viste acá en la casa de Maca y tienes el 10% de descuento. Realmente, lo que tú necesitas con un trabajo serio, de verdad, una compañía familiar, ahí está Quality Construction. Dile que lo viste acá en la casa de Maca y no te olvides que tienes el 10% de descuento. Qué maravilla. Ellos son muy buenos. Un familión. Sí, señor. Un familión tremendísimo. Y vamos a recomendar también a nuestra queridísima doctora Dalila Santos, nuestra abogada de inmigración y bancarrota, ojo, que también hace la doctora bancarrota. Ella está en la mejor disposición, ella y en su oficina, sus dos oficinas, una en Orlando y otra acá en Miami, hace todo lo que tú necesites con temas migratorios. Residencia, ciudadanía, reclamaciones, parol, fiancé, o sea, todo lo que tenga que ver con trámites migratorios, ahí lo vas a encontrar en la oficina de la doctora Dalila Santos. Y también, si vas a hacer una bancarrota, cuenta con ella que no te dejan vivir con las llamadas, lo dijo aquí ella directamente a nuestra abogada, dijo, es ilegal que te estén llamando, es acoso que te estén atormentando con llamadas, llama a su oficina 305-563-8155, tú sí puedes llamar ahí y llamar y llamar y llamar y llamar. Bueno, también quiero recordarles que está ahora mismo en la rifa de Vision World, así que escribe en el chat Vision World y entras directamente en la rifa porque Felo está anotando todos los nombres de las personas porque están rifando unos lentes espectaculares como todo lo de Vision World, así que escribe Vision World porque además tiene lentes espectaculares como oveja de Anely, lentes de contacto. Los que tiene Felicio puesto hoy, los que tiene puesto el tío, o sea, tiene muchísima variedad en armaduras. Para niños también. Para escoger, para niños, para escoger, para escoger, diferentes precios, todo depende, todo depende de lo que tú quieras, de lo que tú necesites y ellos te van a ofertar ahí todo lo que tienen. Y esta noche hay sorteo, cortesina de Vision World. Gracias por el sorteo y por regalar esa baza. Además, con unos lentes espectaculares como todo de Vision World. Sí, sí. Así es. Y una cesta de regalo por San Valentín. Es una bolsa con detalles de San Valentín. Exacto. Pues yo te tengo otro regalo de San Valentín. Sí, sí. En Chura. Ese es la compañía de seguros que lo va a atender a usted y va a buscar los máximos beneficios y lo va a educar en ese sentido. Ahora ya están, se han mudado, se han mudado. Ahora están por aquí por la 40, lo tenemos en la 40 y la 75. El jueves va a estar por acá Alberto y tu rey. Así que vamos a conversar con él y vamos a ver algunas cosas de Intura Life. De los beneficios que tiene Intura Life que son una maravilla. Seguros de Vista Dental, Medicare, Obamacare, Medicaid y muchos más. Tienen cosas nuevas. Llame al teléfono que aparece en pantalla, el 866-488-8495. Intura Life. Dígame usted cómo se siente. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente usted con esa? ¿Con quién? ¿Con la clínica Fiel Wellness Health? Vista, viva. Divina, divina. Y esa terapia de oxígeno con la cámara hiperbárica. Mamita, ¿cuántas sesiones tú llevas ya? Ya llevo, creo que son como 10 y mañana sería como la 11 porque mañana voy para allá. Y usted también tiene que ir para allá porque de verdad, señores, es que la cámara hiperbárica es una maravilla. Sí. Tiene una cantidad de beneficios que ya siempre se los digo, son interminables, pero miren, le voy a leer aquí algunos. Mire, acelera los procesos de rehabilitación en lesiones de ligamentos, huesos, articulaciones o músculos. Disminuye síntomas relacionados con depresión, ira, tristeza o fatiga. Interviene en la regulación del estrés oxidativo, reduce la fatiga muscular y por ahí sigue. Mucho. Mucho. Y te ayuda con la diabetes, te ayuda con los procesos antiinflamatorios. Los huesos, las células, todo, todo. Es una maravilla, de verdad. Y además no es nada agresivo ni invasivo. No, hija, no. Te sientes divina, puedes echar con tu teléfono. Mira, ¿quién es esa? Yo. Mírala, mírala. En su primera sesión. Mi primera sesión. No se pierde, no se pierde nada. En cualquier momento vas a tener que hacer la estimulación magnética transcranial. Sí. Porque te quitan los trastornos, ayuda a mejorar los trastornos depresivos y ansiedad, la esquizofrenia, esquizofrenia, el trastorno bipolar, los dolores, el dolor crónico, todo eso. Las adicciones también. Las adicciones y el estrés postraumático. ¡Wow! Oye, hablaros de eso. Yo nunca había oído hablar de eso. Eso es súper, súper interesante. Además, muy bueno. Y ahí tienes el número 786-515-4935. Si llamas de parte de la Casa de Maca, tienes hasta el 20% de descuento. ¡Sí, señor! Sí, señor. 21-41, Sábado West, primera street, La Pequeña Habana. Así mismo. Llama, llama. Bueno, dale like, dale like y comparte porque Yubran y Betty ya estaban llegando, ya están llegando, así que dale like, dale like y comparte, comparte, comparte porque vamos a estar conversando con ellos de absolutamente todo porque tienen un nuevo show en las redes en la tarde. Vamos a estar conversando de eso. Vamos a dar las orejas aquí. Así que dale like, dale like y comparte y acuérdate de escribir en el chat Vision World. Vision World para que entres en la rifa de esta noche. Hay muchas personas ya escribiendo. Que feíto, ha escrito, igual a veces las personas lo repiten, el nombre, pero claro, él lo va a escribir una sola vez, pero él ha estado escribiendo. Muchos, muchos. Mira los papeles aquí. Mira, por cierto, hay personas ya preguntando para las vacaciones de Punta Cana con la Casa de Maca. Sí, nos vamos en julio. Solamente estamos ya en los últimos detalles del hotel para escoger un buen hotel. Ahí está, Here to Travel, por supuesto que nos vamos con ellos, 786-387-0000. Llámalos, diles que te quieres ir con nosotros en estas vacaciones. Tú también te puedes dar una escapada a un crucero un fin de semana. No va a tener tremendo precio. Recuerden que este año es con 100 dólares o 90, que dijo que tú reservas. Exacto. 99 dólares reservas y puedes ir pagando lo poco a poco, esas son las cosas que no duelen. Exacto. Y además, en el precio, en el precio que ellos te dan, está incluido la maleta, el traslado, los taxes, absolutamente todo. La fecha es del 6 de julio al 13 de julio, de sábado a sábado. Lo último, ya que estamos viendo, es el hotel y, por supuesto, espero que nos acompañen también como el año pasado y el anterior, que se fueron casi 200 personas con nosotros. Así que ya saben. Familias enteras, familias enteras, incluso la de... La de... Quality Control. Que se vuelve a ir con nosotros. Se van también. Qué bueno. Qué bueno. Qué maravilla. La pasamos tan bien. La pasamos tan rico. Y esta vez va a ir a Ciel. Vamos a tener descarga musical. Felito, ¿tú vas a ir esta vez? Me tienen castigado aquí. Ah, siempre. Me tienen castigado aquí. Pero tú siempre estás castigado. Para no meterme contigo. Tú siempre, siempre estás castigado. Estás castigado ahí porque eso es lo que tú te metes. Estás castigado escribiendo. ¡Llegaron! 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 Y entonces, pero qué lindo. Pero qué bonito. Espera, espera. ¿Cómo que llegamos? Te amo va a ser media hora y afuera acogelado. Y yo te estoy escribiendo. ¿Te acogelado? Bueno, el... Ya llegó el... Caballero, qué rico. Adelante. Vamos a saludar. Por aquí. Ay, 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 ay. voy a enseñar que les voy a abrir un mensaje que mandó este personaje para que ustedes vean que tipo maldito oye, quiero un poquito de agua ardiente por eso siéntense por acá, por acá, donde ustedes quieran los acusados están para allá, la víctima que bonito, que juvenil, cuánto tiempo sin verte no me gusta esa palabra viste, viste, que cosa me decían, pero que hago de complotum, si yo no soy un niño eso es lo que se usa yo me dejo llevar por la gente por supuesto lo que tu me digas estás muy lindo, muy juvenil me preocupaste en algún momento perdido de las redes no ponías una historia, no ponías una foto y yo decía, Durán Luna, ¿qué pasó? solo me he comunicado con Díaz eso sí, pero sí decidí un tiempo ¿pero por qué? porque uno te extrañó y decías, ¿qué ha pasado con Durán? además, fue un tiempo un tiempecito larguito ¿por qué Durán? pero si eso fue divino para ti, pero para uno no no, no, si es bueno también de vez en cuando bueno, si se puede salir yo quise salir un poquito y descansar un poco de Miami oye, no es fácil, no es fácil, la verdad ¿no he extrañado las redes? no tanto las redes, se extraña mucho Miami eso sí es verdad, es verdad que se extraña de Miami porque usted partió de aquí es que, perdón, como tú no ponías nada uno no sabía donde tú estabas gracias tú te fuiste de Miami sí, yo salí de Miami pero donde quiera, aunque no esté muy lejos sí, sí, me fui por ahí, pero aunque no esté muy lejos se extraña esta tierra de verdad que se extraña mucho es decir, uno huye de todo ese ajetreo, acabamos en el teatro y dije, bueno, voy a coger y me voy a tomar un tiemposito y me vino bien y partiste y aquí estoy otra vez y nadie te veía, eso no pasa porque no está pero yo sí los veía yo sí los veía yo sí los veía y ahí está oye, yo quería hacer una pregunta sí, claro que igual existe, ¿no? ¿existe un premio en esta casa de la persona que más se ha venido aquí? y esta es la quinta mía es poquito, es poquito porque a lo mejor me dicen espérate, no lo hemos pensado pero podemos hacerlo pero hay varias gente ¿que qué? ¿hay mucha gente nominada? por ejemplo, Mijail puede competir pues mi hija te van a ver a mí Mijail puede competir y Mijail, ya le dije a mi hijo entré normal a ese programa bueno, pero no, yo creí yo creí que tenía ahí el récord pero no no, pero ¿estás nominado? pero vas a estar nominado por lo menos nominado sí, sí, nominado a mí te gusta ese poco de whisky con hielo o sí? no, pero déjame decirte que ese whisky te ha servido con clase es así, ¿eh? y es difícil para los tú no no, así está bien así está bien eso está perfecto él estaba todo el tiempo acá esperando el whisky mirá, eh estamos conseguiando déjame explicarle el paladar al señor a ver le estamos conseguiando una cosa es que es una exquisiteza no me engañes que yo si no tengo paladar a mí me puede todos los whisky me saben igual yo si no tengo paladar pero de verdad es bueno, es bueno pero vamos a... y nos vamos a... a poca mierda ay, espérate ay, Dios mío no, mira, mira ¿cómo se pone? espérate chile yo te creo un brugal extra viejo tú no sabes eso, niño pues mira si estoy mal yo pensé, es verdad oye, pero oye, esos dominicanos si tú... me han dicho que tú has acabado con dominicanas ¿cómo tú no has tomado ese rojo? no, 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 serio lo que pasa es que no tengo paladar no tengo paladar acuérdate que... me voy a morir otra bebida si, ya... hay momentos hay momentos en los que a él le produce amnesia él de pronto se va pero es que es verdad que yo no soy... yo no soy de beber mucho y por eso por el peligro ¿qué es lo que tenemos aquí? esto es... ¿cómo está? no le enseñe nada para mañana que no... aunque se rellena ni la saque ahora mira, ya la saco jajajaja ese es para nosotros estamos en el santo que yo bueno, pero abre la pelo dale que la niña quiere y yo también sí que sí sí que ve... ve, ve ve, ve ve ok vamos a ir a lo que está ahora mismo en las redes sociales a las 4 de la tarde están muy bonitas las joven muchas gracias gracias a Grecia Angara como siempre ojo ojo ustedes saben que yo tuve que hacer yo fui después que que Dianely había ido y yo escogí este vestido y me dice creo que fue Mauri o Yvette me dijo Dianely se lleva uno igual y ahí mismo le mando un audio y le dije eso fue ayer no te pongas mañana el vestido negro que me lo vas a poner tremendo bien pero la primera que lo vio fui yo así que verán este vestido repetido porque está muy lindo y no es que se lo esté pasando no es que se lo esté 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 todas las cosas que llegan se van volando yo estoy un poco disgustada con este tema no, ese ojo no se asusten no se asusten si te gusta con el tema de que se va todo muy rápido por la página web este vestido también es de allí me encanta está precioso este corte este blusa parece en la parte y la blusa que también es de Grace and Gaga muy linda muy linda muy linda esa no te la conocí porque es nueva la última que tienes que es roja te acuerdas que es roja pero estas son de roja tiene por lo menos 622 una pelas una pelas una pelas está muy linda esa entonces eh lo permiso mira mira tienes que hacerlo aquí salud 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 papi no mamá no es contigo y maria cada día yo no tomo pero salud yo soy como mi mamá que no tomo perdón y de debe estar debe estar no hay seguridad nos referimos por eso Jurgard cuéntame porque después de que te desapareciste de repente ha salido en las redes sociales con un nuevo proyecto el memeo cuéntame se llama así se llama así ahora que igual por qué el memeo eh mira no me hables del problema del nombre porque yo no sé qué trabajo me cuesta a mí yo no sé el tiempo que yo estuve buscando en primer lugar ¿qué iba a hacer? bueno yo lo que sé hacer yo no puedo cambiar, es decir voy a seguir intentando hacer comedia y quien esté conmigo, bueno que disfrute conmigo, pero hacer comedia y el memeo, el memeo surge después de miles de cosas que pensé le huyo al nombre mío, es decir no sé si era porque es mío pensé hecho de llorar, no sé todas esas cosas, pero aquello no venía y siempre a última hora se me ocurrió el memeo y el memeo ¿y el memeo por qué? bueno porque me suena gracioso y porque ojalá se meen de la risa, me gusta claro pero sabes que igual a alguien a veces hace un chiste y dice ¡ay memeo! sí, también tenía el juego aquel de los memes los memes, claro entonces sonaba sonaba cool, no había como que nada yo creo que era un meme memeo el mismo trabajo que pasó mi madre va a ponerme el nombre porque es cosa más rara y después de tantos programas con tantas personas y para atrás y para adelante y dale para allá de repente el memeo se hace en familia sí con Betty que además Betty es sobrina de Yurán ¿dónde estás con la última que yo te vi? lo voy a decir aquí públicamente ¿eh? ¿dónde estás con la última que yo te vi? ¿de qué te ves? ¿a la última muchacha con la que yo te vi? ¿del show? te vi con una muchacha y me... ¿dónde estás? bien dice Yurán bien está bien coge por infanta no te vayas a posar lazas ok cuéntame cómo deciden unirse es decir para los que no lo saben Betty Méndez que además es una excelente actriz es sobrina te lo diga en el apellido mío en el apellido mío también Betty Méndez Luna es sobrina de Yurán obviamente por parte de su hermana lo que pasa es que Betty es muy linda y ustedes no saben que es sobrina de Yurán es por parte de tu hermana mira como te miran mira como te miran perdón pero si ya menos mal menos mal ella pasó por aquí de la generación mía yo soy el más bello y es como los sobrinos y ella exaltó para mí y los sobrinos la más bonita es tuya yo recuerdo que ella dijo yo soy sobrina de Yurán y bueno mija un defecto lo tiene cualquiera sí porque a lo mejor es campo no digas eso la verdad que a lo mejor dijo eso con llegar a decir ok este proyecto lo vamos a hacer juntos lo dices tú o lo digo yo habla, habla tú un poquito dale mira nosotros en la familia somos personas que todos lo compartimos las desgracias y un día estábamos en la mesa del comedor y mi abuela nos reunió a todos y nos dijo hay que ayudar a Yurán necesitamos que haga buen red y fue una apuesta y yo perdí y yo perdí y nada mentira perdón porque fue la única que trabajó hace digo que decidió trabajar gratis con México porque todo eso no va a haber dinero y empiezan a perderse todo quedó en la mesa solo él y me dijo tío no te preocupes yo estaba muy sensible por la maternidad pero es que dije yo no habrá dinero pero ahora me va a catapultar catapultar el show y que te pasa el otro día si bien nadie me miró nadie me conoció se paró delante de la cadera ya había pagado a ver si la cadera vencía y la cabeza yo estuve por todos los navarros yo estuve por todos los navarros los frescos de la zona así a ver si aquí me reconocía porque yo se lo había prometido nada más que hagas el primer tú verás que no hay dinero no pero mira pero a la montaña a la montaña ¿a dónde está lo que ha pagado todavía? no dijo no pero vamos a dejar ese tema no te metas a irme yo estoy segura que aquí también trabajan en familia y la cosa es diferente bueno sí pero esta gente está en esta vecina han tenido la coyuntura por la que yo he pasado ¿y tú quieres? ¿y tú quieres? lleva más tiempo esta vecina o no es mal una economía pero a mí fíjate ¿tú tienes alguna descendencia de gallego o algo de eso? no, no somos alemanes somos alemanes somos alemanes que traían a un sobrino antes se le llamaba sobrino traían un sobrino después traían un sobrino de España lo ponían en alpagata pobrecito dormir ahí en el almacén trabajaba y no le pagaban eso no sé eso no sé no te pongas alpagata no, yo en tacones jamás me catapulta en un tacones cambió algo cambió algo bueno Felito concéntrate en lo tuyo dale ¿por qué no me dejan? no me dejan ser sí, sí que me maté pelo te queremos pelo te extraño oye Dadita me tienes loco te he anotado como 14 veces yo quiero una sola vez yo quiero si es para dejar tú quieres nos ganamos hay que pagar hay que pagar no, hay que pagar porque yo raspadito lo compro no, hay que pagar para esto no, nosotros tenemos ascendencia ascendencia alemana vale, estamos ahí a ver qué pasa a ver qué pasa ok, entonces cómo es que deciden entonces ya seriamente esto realmente es algo que alguna vez se pensó eso no es nuevo yo estaba en listos pelos no es que estuviera en listos pelos lo que pasa tenías a tu familia no para acá no me quería catapultar tú sabes que todavía me sigue pasando con Betty que hay algo es una cosa ustedes a lo mejor no porque ustedes desde siempre no están pero yo la familia así con mi sobrina existe algo que que no no sé yo dudaba hay que decirlo yo dudo porque es otra cosa no es que sea Yuran y Betty sino que mi sobrina no sé y sin barrio coño pero págale eh, espera gracias gracias eso viene a ver el pelo poco a poco no te puedo catapultar no puedo eh o medidas de dinero no me catapultas sí, claro que la verdad es que si hay dinero mañana sale un titular Yuran Luna no le paga y mi vida peligra pero bueno todo sería peligro y después van a decir que tú no pagas imagínate tú y de verdad si no se lo creen es una cosa que se lo creen es que tener cuidado que uno se pasa la vida jodiendo diciendo es que hay que oye se lo creen todo el otro día estaba yo en el viejo me iba a sentar en la mesa con mi querida amiga teníamos planeado bueno Claudio y me iba a decir y me llega el tivo era una mesa arrinconadita que no tenía salida y el tivo no viene solo viene con 70 gente y bueno de repente no podíamos salir salir nosotros de ahí de ahí que madre mía que puta mira se vi en un video con el tivo pero se lo creen porque se fue armado ahí y yo quizá tuviera los comentarios bueno ay Dios mío se lo creen no puede ser no puede ser se lo creen yo no puedo decir algo yo me lo creí pero no importa a mí no me importa que se lo crean es decir no me importa pero es que si sabe que es mentira que es un chiste yo leo cada cosa y me encuentro con cada persona que se cree en cada cosa que tú dices de verdad por qué juzgas por qué criticas si no conoces si no conoces su historia y realmente no conoces a las personas y solamente te dejas guiar y te dejas influenciar por personas que solamente dicen mentiras es horrible tú has padecido mucho de eso de las mentiras que se han dicho de ti la información en redes sociales ahora sí bueno eso eso es así esto es lo que hay señores no hay otra opción tampoco tengo ni tiempo para responder aquí no se puede responder porque es que no vas a encontrar una respuesta ideal para toda la gente quizás comprases a una o dos pero entonces es una bola de miedo uff crean lo que quieran entonces entonces a ver mañana salen diciendo que él no te para es una bola es una bola no te para pero dile la verdad me diga la cantidad me diga la cantidad algo, algo me da malos toles eso va por él cada vez que vea al niño cada vez que vea al niño esa roja la compré yo que yo he vestido a tu hijo y que tú seas tan desagradecido ese niño ese niño te va y se va a decir porque tú lo cargues pobre niño lo tenemos que utilizar de extra finalmente tú decías yo no voy a trabajar con Betty porque es mi sobrina la familia pero al final sí y estoy muy sorprendidísimo no es que yo dudo de ti mi vida yo sé no ahora nada no es eso es que y al contrario estoy feliz porque yo incluso le dije prepárate porque puedes tú sabes cómo es la gente la gente no le cambian las cosas que se ponen hostiles y se ponen y a prepárate porque puedes tener algún tipo de comentario desagradable entonces que no todo ha sido de verdad de verdad que hemos tenido yo también tenía mi temor de esas cosas porque estaban adaptados a verlo con una pareja emocional o sea que todo fuera él con su pareja eso también era algo que nosotros teníamos en contra hay situaciones muy cómicas que él hacía con su pareja eso también fue otro yo no puedo hacer esto contigo claro yo le decía bueno pero me pongo una peluca y yo soy actriz también pero es que era muy raro que a lo mejor una situación de pareja entre nosotros y yo decía tú vas a ver que va a salir algo aquí de que ay por qué no estás con fulana y por qué no estás con mengana y mira de verdad muchas gracias muchas gracias a todas las personas que nos han acogido con tanto cariño porque me has catapultado con 10 seguidores más yo leí muchísimos comentarios de tu meada y hablando maravilla de ella encontraste el partner perfecto no sé qué lo que la gente no sabe al final tengo que morir con la familia tanto rogar para morir si tú hubieras sabido si tú hubieras sabido pero yo era como burro de Shrek acaba que venir un proyecto yo así me voy a morir y tú sabes que no veo no sé a dónde voy a llegar todavía no veo pero estoy disfrutándolo estamos bien chicos como que tú no sabes no sé no sé yo te puedo decir el arte tengo muchos amigos que decía eso se hace con familia y con amigos mira la familia nuestra que aburrida como dice mi hijo la familia nuestra es muy aburrida todo el mundo hace lo mismo cuando hablamos no sabemos de qué vamos a hablar ahora ya tú puedes hablar con tu sobrina por ahí explota lo que dice talento para eso y nada y espero que que nos que día sale que nos extendamos ¿verdad? ¿qué día sale en el mío? martes, miércoles y jueves a las 4 martes, miércoles y jueves a las 4 señores ya saben que viene a las 4 de la tarde martes, miércoles y jueves un nuevo show en YouTube por supuesto y en Facebook también es bueno lo que me va a hacer es que siempre ha sido así ¿no? como intento hacer comedia es muy difícil porque claro llenar una hora a mí me gustaría tener al menos 4 sketch para una hora o 4 comedia como le llamemos 4 pasos de comedia pero me es muy difícil y digo esto porque la gente dice que se cree que es fácil pregúntale a Betty como y a veces y a veces me dice ay te entiendo me entiendes ahora a veces no me sé explicar pero ya esto es una sucesión de años de tantas cosas que me siento incapaz a veces yo sé que yo debería ir a conocer ciertas cosas ya con el tiempo pero mentira yo soy actor yo lo que quiero es hacer comedia y delegar en alguien y me ha sido muy difícil encontrar un buen team es difícil y el que lo logre que se sienta bendecido señores eso es lo más grande y digo esto porque es muy difícil hacer esto muy difícil es difícil es difícil a veces tenemos las cosas planificadas y se enreda algo por aquí entonces tenemos que solucionarlo en el momento los días a veces están súper apretados con todos los sponsors tenemos que hacer los sketch yo ayudando con la producción entonces dirige escriben busca también guionista o sea se compone de varias cosas que la gente lo que ve es unos minuticos de un sketch y ese sketch nos puede tomar el día entero por eso aunque no les peleo porque ya aprendieron a pelearle si es duro decir cuando oyen que mierda yo digo bueno voy a trabajar en base a que esto desaparezca pero tú dices que mierda que fácil lo ha resuelto y ha estado uno involucrado en tantas cosas ¿verdad? a lo mejor salió mierda pero duele que lo digan por eso digo yo coño que bueno está en medirse las palabras a la hora de cómo uno se comunica aunque sea para criticar oye 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 otra vez se lo has hecho mejor no me ha gustado esta vez pero cuando ves esas cosas tan horribles que nos dicen a todos que hemos pasado por todo pero bueno por lo menos desde que viró el show los sketchs que han salido de verdad estamos súper contentos la gente nos los pone que quieren más que quieren más o sea que el show esté no tanto con nosotros hablando hablando de tu programa acá aquí hay un aquí hay un comentario ay Dios mío aquí hay un comentario de Mari Montañosas que dice eso sea mía eso sea tuya no sé me suena bueno yo me suena me suena dice hoy he gozado con el programa de hoy y el tacaño fue genial genial le encanta le encanta el tacaño y ahora dice pero por la prima decididamente no hay paga felicidades por tu nuevo sobrina bendición ya se lo creen y la verdad caballero yo estoy postulado ella está por amor a la arte ella está por amor a la arte caballero no, no, no no, de verdad a mí me da para los pobres para la gasolina y para algo si eres tú mismo un bol yo lo tengo mira no, es que mi abuela me ha dicho que estamos felices de verdad estamos bien estamos contentos mira mirándolos ahora si de verdad nunca me había puesto oye ella tiene los ojos claros como tú con Coralita que te decían que no era hija de ella y te pareces ahora muchísimo no se parece no importa que sea trigueño mi hija nosotros tenemos la tontúa la tontúa no, es que estaba mirando ahora la forma de la boca no, no, no es eso es bonita no, no 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 yo me parezco mucho a mi mamá pero dicen que no por los rubios y por los ojos azules pero yo me parezco mucho a mi mamá y mi mamá y mi tío se parecen ellos mi tía la del medio no porque no lo tenemos muy claro todavía pero te está viendo no te puedo decir de cosa pero él y mi mamá se parecen entonces quizás por ahí tú puedas ver el aire ¿verdad? ¿y tú te pareces a tu papá? sí sí o sea me parezco a mi papá por los rubios y por los ojos los ojos sí pero el corte de cara viene ¿es un latido? y el carácter somos nobles los dos yo me parezco a ti en el carácter tú no eres mente por eso tú eres luna nosotros somos sí como tu madre como tu tía luna explica eso no no explica 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 sobre luna y el sol y eso y ella dice ella tú la ves ahí bueno es que no quiero echar a peteras la tienen ¿eh? para que voy a venir para pero tú también que uno te vea haciendo comedia no sé qué pero tú eres pero que Dianeli lo había visto en dos o tres luna en mi vida Dianeli lo había visto yo soy como un viejo amarrado dos o tres que daño sin viejo amarrado con mucho que escupa o tire palo viejito amarrado no, no Dianeli nunca lo ha visto nunca lo ha visto en fase retroversa ¿qué fase retroversa? luna luna te entiendo a Neptuno retrogrado ha estado yo lo que soy de las personas que se le pasa rápido se le pasa rápido mira yo soy de las personas que me pongo muy bravo si me sirven un jugo que sacan de un jarro de una nevera ¿eh? para tenerlo exprimido en un lugar es decir te están cobrando por un jugo en aranja siete pesos y entonces ¿sabes los jugos los cubanos van a exprimirlo todo? la taronjera y el que ven que le eche jarro como hacía mi madre toda la vida con agua no entonces yo soy yo no quisiera ser así que más da tómate el jugo vino la vida pero no puedo entonces eso es lo que yo creo ok y que te vayas de la tienda con la chapa el pullover puesto y te pide el pullover ah eso es es que no es la primera vez que llego a mi casa con esa chapa entonces uno la aguanta la primera vez entonces este muchachito la última vez ¿cómo te llama? ¿dónde viste? eres casado eres todas esas mierdas que me preguntan y tal todo bien ¿qué te atendió? ¿qué sé yo? quiero pagar y me bueno chao porque cuando va pi 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 mira yo cogí el pullover y le dije ¿y esto? así 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 explícame esto qué necesidad es que eso es pesado y que pides la empanada de agua y te la dan de huevo pide la empanada de carne y le doy una empanada con azúcar por fuera eso es Miami y le digo ahora la de carne es con azúcar por fuera ay perdón pero lo hace lo hace eso es ser pesado ¿tú eres de llegar a un lugar y dar bateo? no, no, no no bateo pero no bateo bateito pequeño bueno pero si tú me ofreces un chaval de carne y te traes y yo ¿cuál te comas con lo que tengo allá? no, no, no es una de la otra eso es ahí no, lo que sí come rápido ¿tú comes rápido? muy rápido que como rápido debe ser por lo que comentan ¿no? la gente no sabe que se cree cosas y eso yo yo tuve el placer de que me invito a comer un día y cuando me siguieron el plato ya lo había terminado ¿quién pagó? no, pagó yo creo que era un sponsor pero ¿por qué terminó? pero te va a haber llevado a comer un lugar rico porque a él le gusta comer rico eso fue otro día que estaba firmando con varios actores éramos siete y yo le dije caballo el menucito es este no me pidas más allá fíjate que ahí está carnita, papita y llega un amigo que no voy a decir el nombre después que no tenía nada que ver no, estoy aquí sienta y come ¿qué se pide el cabrón? los cabros miñón entonces todos los que están dicen ¿esto qué cosa es? mira que él comiendo por allá ay Dios mío pero tengo que velarlo porque si no se me van todos son mucha gente no, caballero científicamente comprobado está que la persona que come muy rápido tiene eyaculación precoce yo como yo tardo en comer feliz 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 yo tuve ese problema esperado que no yo me he metido ahora pero además cuando empecé mi vida cuando empecé mi vida hasta el día yo me enteré en el show que este señor yo me enteré yo soy sobrina que él había empezado su vida activa a los 21 años ay coja boca que pena me da con Ramón Beluca la mamá me quiere si no me hicieron así en el 21 21 21 ya mi hijo tenía un año coño la mamá me hicieron mira que te coja así como que a los 21 me va a empezar como no va a parar ay mi caca espérate un momento bueno ya dijiste que empezaste tarde pero dijiste que comenzando tuviste el problema de la eyaculación precoce yo te quedaste ahí empecé que iba a cambiar y fíjate lo inteligente yo te voy a dar una pausa y hacerlo para ver yo empecé mi vida cuando empecé eso y era y que ella se reía muchísimo no es primera vez como me incona la risa ahí tú te viste a cuenta que tú eres gracioso como fue tu primera vez no 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 que ya fue el día y que quiere decir que como era adulto lo puedo decir durante la magia para que las cosas que dice creen titulares esto está aprendido mañana entonces como las personas solamente leen el titular y realmente no saben lo que pasa pues mira tiene titular como que no le paga la sobrita tiene de acuerdo lo que tiene es lo que tiene es este niño lo que necesita es un gofombi para seguir los titulares ¿estás soltero Jura Luna? sí, sí ¿eh? soltero lo disfruto sí ¿yo puedo dar respuestas? no, no ¿estás soltero? no, no no, no seriamente seriamente estoy solo no hay nada serio serio ¿no hay nada serio? ¿pero hay? no hay ¿eh? el show el show la casa el perro exacto ya ¿tú no me dijiste eso? no, yo dije es que mucha gente a los asocian que si ustedes son parejas a mí me lo han preguntado ¿yo? ¿a mí me lo han preguntado? no, yo no estoy hablando yo estoy hablando de 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 a nadie que hiciera el fin de semana yo estoy aquí yo a nadie que hiciera voy a seguir no a mí la percusión me tienta Dios mío la percusión aquí se sabe aquí se sabe eso es cuerde chivo aquí hay gato encerrado sí señor mira, mira, mira aquí hay gato aquí hay gato encerrado eso es cuerde chivo mira, no hay gato 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 porque es muy fuerte lo tiene acabado el que tiene oído se queda intrigado no puede hablar no puede hablar mira eso eso es un problema de nosotros el chiste interno el chiste interno fíjese de eso y Aneli Frito parece que está incursionando en la música ¿eh? incursionista pero bueno, estudió el violín ¿sí? 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 es flauta ¿no? yo la vi con Perú tocando la flauta sí, yo voy a hacer una foto una foto no, no, pero yo no nosotros damos en doble sentido son cosas de camerino y eso son cosas de poca ropa Dianeli no me dijo eso ahorita ¿de qué? que ya yo le pregunté pero ¿qué interés puede haber? ¿sí? porque yo quiero saber me han disfrutado casado siempre hay que bueno, disfruten este Yubrán oye, ¿cómo te da? soltero bueno, feliz todo día esto tiene su cosa ¿verdad? claro nosotros queremos lucrar con eso así que nos conviene que esté soltero pero ahora ¿sabes qué pueden hacer? eso sí pero ¿sabes qué pueden hacer en el programa? ¿qué? un casting buscando la novia de Yubrán oh vamos a hacer una cosa yo quería hacer un crucero con seis muchachas sí, no, para modo de riable y que ellas se prendan por ti eso, eso, hay el presupuesto que te vi no, te da pa' llorarlo de beberle 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 ¿qué cosa? ¿qué muchacha? no, sé, eso cuando debe empezar te impresionarías sí, sí ¿hay cada cosa ahí que escribe? ¿sí? ¿sí? ¿verdad? yo creo ya te dije que tú no lo ves porque tú me ves como un tío feo que desde que naciste estás viendo ahí pero yo tengo mis cantos yo pienso que es mi madre bueno, mira esto se puede solucionar de una forma por favor llame llame si usted cree que usted reúne las condiciones para ser para ser pareja pero entonces puede ser candidato acosado vamos a ver el pobre se pone exquisito vamos a hacer vamos a hacer esto serio serio vamos a hacer esto serio Yubran está soltero según él vamos a abrir las líneas porque a lo mejor usted que no está también está soltera y caridad ser caridad no, de 10 años estoy aquí en Tampa quiero decir ese muchacho me encanta ojo tarjeta de débito y de crédito no es de usarla mucho pero eso no es algo que importe al principio no está enrayada la mía es una nuevecita nuevecita no tiene nada de raya ahí está el número 305 303 7453 usted si usted cree que es una buena candidata para Yubran Luna no para su show no para su show no para su show pero yo no estoy acostumbrado a esto como yo haría por ejemplo en caso de que verdad imagínate que te complique esto y aparezcan unas candidatas que hago yo me va a despegar porque lo que más va a aparecer ahí ya te digo eso yo la he tenido una moradísima orasta en Oralia yo tengo un osito oral pero la que estaba 83 se veía Oralia se llamaba sí Braima bueno ya 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 no más no más damos ya tú usted cree que tú estás en la edad para recibir no pero es lo que se me pega no cuidado mi amor que tenemos límite de edad tenemos límite de edad límite de edad lo tiene claro la llamada telefónica no por la transmisión en vivo sí él te está escuchando pero por favor escúchanos por la llamada telefónica no por transmisión en vivo porque tiene un delay aló sí nos escuchas sí, sí como no ya baja el televisor ah, ok ahí está escuchándote usted de la mía hola buenas noches señorita dígame ¿cómo estás? muy bien no, no tan señorita pero tampoco tan señora buenas noches señora ¿cómo está la cosa? ¿cómo está la tarjeta de crédito? eso está arruinada ahí no hay nada tarjeta no, ahí no hay nada pero no, no no llamo como pareja llamo para decirte que eres tronco de actor con la persona que te mereces todo lo mejor del mundo gracias mi amor muchas gracias muy amable un beso api grande con qué le voy a decir más con cinta Gracias. Muchas gracias, Poyama. Ay, no dijo el nombre. Te asustaste. Sigue sonando. Buenas noches. Ay, se cayó. Se cayó. Ay, se acabó sonando. Ay, llora. Hola, buenas noches. Por favor, escúchenos por la llamada telefónica, no por la transmisión en vivo. Tiene delay. Soy mi amigo. Buenas noches. No, es que tiene que alejarse del televisor. Baje, baje el televisor. Escúchenos por la llamada telefónica. Aló. Bájalo, bájalo más. Hola, por favor, escúchenos por la llamada telefónica, no por la transmisión del programa que tiene un delay. ¿Me escuchas? Perfectamente. Yubrán te escucha. Yubrán, ¿tú no sabes quién te habla? Ay, Dios. Espérate, esa voz me suena. Eh, México. Oye, pero ves que tú eres fanática a mí. Esa es una amiga de Cancún. Que donde quiera que yo abro el teléfono. O sea, las P de las cuatro. ¡Era! Aquí estoy. ¿Verdad? Live que yo hago donde yo quiera... Bueno, ella es la... ¡Ya me escuchas! ¡Ah, mira! ¡No me estabas oliendo! ¡Marisol! Dime, yo te oigo. Ay, qué cómico. Esto parece una llamada de cuba. ¡Habla tú! Oye, Mari, un besito grande. Dale, un besito, dale. Besos a todos allá. Ay, Dios, qué cómico. Ya me extrañaba que no estás... Mira tú. ¡Ay, qué cómico! ¡Ay, qué cómico! Es una... Ella sí, se hace amiga mía porque es una seguidora de... Bueno, cuando empecé en redes, que se empieza a ganar regalitos. Sí. Se empieza a ganar regalitos. Y hasta hace poco se ganó un perro también en una cosa. Es decir, todo lo real se lo ganaría. Increíble. Y en México una vez le llegué un regalo de la joyería. Es decir, ella... Algo de My Cosmetic también. Se ganó. Ella se lo gana todo. La linda suerte que tiene. Mucha buena suerte. Sí. Qué maravilla. Yubran, si tú te ves tu cara cada vez que yo digo buenas noches, se queda así porque decimos... No puede ser. No puede ser. Porque además... Oye, yo soy tímido. Sí, sí. Sí, ¿no? ¿Se nota? Yo soy tímido. Porque además en estas llamadas en vivo puede pasar cualquier cosa. Él es tímido. Uno es como que tiene un arma ahí de romper eso y eso, pero sí, yo soy muy tímido. De verdad. Yubran, nadie te ha creído. Mira la cara. Sí, sí. Nadie te ha creído. Pues sí, en el teatro a mí me gusta saludar. Es decir, y yo, por ejemplo, yo admiro mucho. La gente me dice mucho, Yubran, ¿por qué no hace las noches y todo eso? Porque le tengo un terror horrible. Lo intenté una vez y no superé el miedo y los admiro mucho. Y el teatro igual. El teatro porque tengo las luces y me veo, no veo, no veo, no veo. Ajá. No veo. Yo soy tímido. Bueno. Vamos con otra llamada. Una más. Vamos con otra llamada. Buenas noches. Está pegado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, por favor escúchanos por la llamada telefónica, no por la transmisión en vivo. Sí. Ok. Ahí está Yubran escuchándote. Qué voz más dulce. Hola, buenas noches, Yubran. ¿Cómo estás? Muy bien, mi vida. Qué voz más bonita. Uy. Eh, me recuerda. ¿Qué? Nos conocimos hace ya un tiempo en un viaje que hiciste a Punta Cana. ¿Y qué? ¿Me escuchan? Sí, 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 señor, pero está a punto de contarse. No se oye. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando se conocieron? No. Debe ser una amiga. No, es que él iba con esta chica, la chica anterior, la chica. Imagínate cuál. Imagínate. Una de ellas. ¿Y entonces? Yo me caía muy bien, pero tú sí me caíste espectacular. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo soy espectacular. ¿Te viste? Sí, también. Claro. Quiero decirte que haberte conocido fue súper lindo. Gracias. Algo muy lindo que me pasó en mi vida. Tú fuiste súper night conmigo. Eh... Después que te conocí todo cambió para mí. No digas. No digas lo de la habitación que va a ser un problema. Que hay que echar para atrás todo otra vez. Bueno, es que fue una sola noche, pero... ¿Qué noche? ¿Qué? No, en serio. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Gracias, gracias. Gracias, mi vida. Espera, espera. Terminamos. Oye, yo me acuerdo una vez cuando yo era... No, 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 no. No, no, no. Cállate. Estamos oyendo a esta muchacha. Si te pones a interrumpir, no la podemos escuchar. Entonces, eh... El día que tú metes... Atiéndeme. Se ha puesto rojo. Pero yo creo que puede ser que yo no me acuerde. Lo jodido es que puede ser que yo no me acuerde. Pero escúchala. Pero escúchala. Es que yo estaba acá. Yo quiero agradecerte porque si no hubiera... Si no te hubiera conocido, eh... Yo no sería lo que soy. Eh... Te voy a dar un chance para que descubras quién soy. Esto es una... Esto no es verdad. Esto es una cosa. Esto me da algo preparado. Pero no me recuerdas todavía. Sí, sí te recuerdo. Sí, estoy ahí. Esta es la muchacha bonita que estaba el día hace ahí. Pero... ¿Y qué hicimos? ¿Aló? Aló. Ya, ok. Eh... Pero... Es una queja lo tuyo. Yo me llamo Yolanda. Yo me llamo Yolanda gracias a ti. Ajá. Ajá. Cuando nos conocimos me llamaba Lázaro. ¡Jajá! 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 Lo siento. Lo siento todavía. No. ¿Qué cosa pasa? No voy a dejar cambiar conmigo ahora por eso. No voy a dejar cambiar que mi mamá lo sabe. ¡Jajá! 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 Gracias. No, es que tú fuiste quien me... ¡Jajá! 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 ¿Te acuerdas de Lachi? De Lachi me acuerda. Ahora es Yolanda. ¡Jajá! Me imagino la reconstrucción porque... ¿Pero no te acuerdas entonces? Sí, Lázaro, sí. ¡Jajá! ¡Jajá! No, pero es que ya no me llamo Lázaro, me llamo Yolanda. Lo siento, Yolanda. Pero... ¡Jajá! Yolanda. Yolanda. Yolanda, esto ahora es muy complejo hoy en día. Uno a veces no sabe qué hablar. No quiero aceptación sin mal. Lo mejor es callarse y no saber qué caso. ¿Por qué no la digas a hablar? ¡Cállate de hablar! Tienes razón. Estás soltero. He escuchado que estás soltero. ¿Y? Y no sé si te gustaría... Bueno, recordáramos aquella noche. A menos que te conviertas para atrás otra vez, Lázaro, porque... Echan todo para atrás con todo lo que... No, no, Yoli, no, no. Yo te conocí, Lázaro. Que me cambie la... Que me cambie. Pero te va... Te va a gustar... Te va a gustar conocer a Yolanda. ¿Y dónde estás ahora, Yoli? ¿Dónde estás? En mi casa. No, pero quiero decir. ¿Aquí en Miami? Claro. Ah, está bien. Bueno, pues nada. Nos vemos, ¿no? Entramos otra vez. Deja el número. Deja el número. Deja el número. Deja el número. Ahora ha sido esa reconstrucción. Ok, bueno. Oye, ha sido maravillosa. A ver si tengo suerte otra vez. Gracias, Yolanda. O bueno, Lázaro. Besito. Besito, Lachi y Yoli. Vamos a agarrar otra llamada que está entrando. Y... Ay. Oye, ¿y tú? Yo soy familia y estoy estupefacta. Buenas noches. Ahí está entrando. Ahí está entrando. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Por favor, escúchanos. Escúchanos por la llamada telefónica, no por la transmisión en vivo. Sí, aló. Buenas noches. Alesa de radio. Te voy a hacer una invitación aquí a Las Vegas de Rada. Vamos. Pero de verdad, ¿quién es? ¿Quién eres, amor? Yo sí, yo sí voy a Las Vegas. Dime tu nombre. Es mentira. No, Marana. Lo único que te puedo decir es que no tienes ninguna necesidad de conocer a nadie por teléfono. Es como una persona turística. Es igual. Lo que yo digo a esta muchacita. Es igual. Es igual. Te considero una gran persona en el mundo de la... Y que te emplees. Eres genial. Y nada, no te preocupes que tus frías ganarán en algún momento de que la... Vivo aquí en Las Vegas de Nevada. En Nueva York. No, que en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. Que te va bien. Qué linda. Exactamente. Tu estajera es... Bebe... Y cómo se llama. Dime tu nombre otra vez. Mucha salón. Qué linda. Qué linda. Dime. ¿Cuál es tu nombre? Que lo tuyo, tu amor y tu media dinámica te van a ganar en cualquier momento. Gracias, mi vida. Pero yo las paso por filtro porque ya no nos vuelvo a pasar. Gracias, eres muy amable. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama ella? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Cuídate y siga adelante con tu trabajo. Gracias, mi vida. ¿Y cuál es tu nombre? Me llamo Danense. Quintuna es seguida del programa. Yo cuando único no lo veo, cuando estoy trabajando, que trabajo para el pañal Sound Station aquí en Las Vegas. En el casino Sound Station en Las Vegas. Y es cuando único no los puedo ver. Pero mientras los veo los marcas y los vuelvo. ¡Ay, muchas gracias! Gracias, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Besitos. Gracias por llamar. ¿El nombre cómo es? Danay, sí. Quintana me quedé con la pedida. ¡Gracias! ¡Buencito! ¡Ay, qué bonito Yurán! ¡Ay, qué lindo que le hicieron! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! La gente le hicieron muy lindas. Pero yo por ese lado no me puedo quejar. Porque en los últimos tiempos han sido un poco raros, pero yo siempre, a mí siempre me han querido. Sí. Siempre. La gente me ha querido. Pero es que claro que te tienen que querer. No, en serio. Es que tú te das a querer. Yurán, si tú eres un... ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! O sea, vamos a poder seguir la llamada, pero ya vamos a parar este bloque de llamada. Para poder seguir la llamada. Sí, tiene mucha llamada. ¡Gracias! ¡Felito! ¡Felito Dianelli! Dice Zulma Saldívar. Por eso te voy a decir. ¡Ay, qué cómico es Yurán! ¡Ay, qué cómico es Yurán! Yurán es una excelente persona. Yo lo quiero, te quiero muchísimo. Nunca había trabajado contigo. Y haber estado junto con lo que detrás sí importa. Fue algo para mí precioso. De verdad. Ojalá que se repita pronto. Seguro que sí, que volveremos, claro que sí. Disfrutamos mucho. Porque además es muy cómodo trabajar contigo. Es muy divertido. ¡Ay, sí! Es muy cómodo, muy divertido. Y eso es lo que uno... La cara de lo que hicieron es sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Nosotros reímos mucho. Mucho, mucho, mucho. Es muy cómodo trabajar con Yurán. Yo lo que pasa es ser muy aprensivo. Todo, Manolo. Y salga como salga. Eres apasionado a que salga bien. El apasionado suena lindo. Un apasionado es un tipo que... No, soy pesado. No, pero él es una persona que se toma muy en serio el trabajo. Así sea chiste, sketch, nos las pasamos bien, nos reímos. Pero es sumamente exigente. Y a lo mejor eso es malo. Sumamente exigente. No lo sé. Pero el resultado es bueno. El resultado es muy bueno. Pero es que me lo propongo, es que me pongo nervioso. Es que no dejo de... No, ya. No me pongo nervioso cuando sí tengo que actuar. Sí. Pero como todas las responsabilidades... Ahí sí se me va la... Por suerte la... Claro, pero tienes toda la responsabilidad de llamar a los actores. Empezar a hacer... No, es todo. Es todo. Y además, lo tengo que reconocer, no tengo una gran capacidad. Porque... Y no es que me quiera llamar... Porque yo... Yo me autorrecon... No, no, yo me autorrecon... No. Lo que eres muy... Opacional. Yo puedo lograr hacer las cosas, pero yo conozco mis limitaciones. Y yo lo que... Lo que me gusta hacer es... Es lo mío. Entonces, de repente, en estos tiempos que te tienes que convertir en director, en empresario, en tantas cosas... Ajá. 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 Que dicen que yo estoy en edad. Todavía que va... Betty, están preguntando en el chat... Bueno, para las personas que no lo saben... Si tú eres hija de Javier Méndez. Sí. Es mi papá. El pelotero. El brother-in-law. Sí. Hay muchas personas en esas que estaban preguntando... Sí. Ahí está. Es mi papá. Hija también de su mamá que es la hermana... Así que... También. La hermana de Jubran. Por eso, Betty... Bueno, pues no le hay otro remedio que ser la sobrina de Jubran. Sí. Y que eso pasaba mucho más bueno que papi. Eh... Mi papá era una gente excepcional, que... Brillante. Entonces, bueno, esto ahora ha cambiado. Porque es verdad que el padre de ella fue un... Una gente muy querida cuando era muy joven. Y entonces, ahora todo se convirtió, de repente, el suegro de Javier, el cuñado de Javier, la suegra de Javier. Aquí todo el mundo perdió el... Ajá. Aquí nadie nada. Sí, ahí. Ajá. Ajá. Y ahora... Ahora la sobrina de Javier y la sobrina de Jubran. Me da un pedacito. Ajá. Me da un pedacito. La sobrina de Javier. ¿A quién me catapusta? Bueno. Yo no soy yo. Mi tío... Eh... Hace una anécdota y que la ha pasado... Obviamente por el programa. Que siempre fue Ramoncito Veloz. Y de repente, hace un tiempo... Es el tío. Todo el mundo, tío. Tío, tío. Y ha sido el tío ahora. Oye, y mira que cuando yo estaba haciendo las aventuras, me decía... Leif Erizo. Y yo seguía caminando. Leif... Ramoncito Veloz. Dígame. Ya. Para fincar el nombre. Lo he perdido. Tío. Tío. Vamos a ser el tío. Vamos a ser el tío. Gracias. A mí, a mí ahora que dice eso de los nombres... Eh... Eh... Me llama la atención porque yo decía... Bueno, Yuguran Luna, ¿a quién se le puede pegar esto, no? Y yo creo que Kassim... Una vez me dijo... Ah, Kassim. El día que te llamen por tu nombre, coño, estás haciendo un buen trabajo. Claro. Y yo no sé... Y a mí me ha adaptado. Pero al principio era raro para mí. Yuguran, Yuguran, yo sé así, yo sí sé. Yuguran... Bueno, ya... Tímido. 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 Yuguran, Yuguran. Sí, sí. Pero es verdad que la gente te quiere mucho. Sí, sí. Te sigue y te apoya. Sí, es verdad. Porque tú has empezado varias veces de cero. Que además te voy a decir, igual, que es lo que tú decías hace un ratito, la gente ve un sketch que duró dos minutos y el proceso para que tú veas eso de dos minutos es muy largo. Es muy largo. Lo sabes bien. Y hay muchísimas cosas detrás para que tú lo disfrutes y tú dices, bueno, se acabó este programa. Bueno, empezó otras. Y detrás de eso hay un montón de cosas, sobre todo contigo mismo, decir, coño, otra vez fallé o qué estoy haciendo mal y tengo que empezar otra vez de cero. Con personas que... Porque, obviamente, cuando estabas con Imaray, ese proyecto con el tema de las parejas, obviamente a la gente le gustó mucho. No funcionaba nada. Claro. Entonces, después de eso, pues pasó otra persona, después de eso otra persona. Y tú mismo, si tú decís que estoy haciendo mal, ¿qué crees tú realmente que estabas haciendo mal, que falló, que no era lo que tú creías que era lo correcto en los proyectos? Eh... Imagina... No, no, no. Eso no te lo voy a decir así. A ver... Cuando empezó esto, que empecé en las redes, uno no piensa que va a haber un final. Ah, claro. Es decir, uno cree que, coño, somos una pareja porque nos metemos al humor y todo eso. Bueno, no termino así, uno como que se queda. Pero yo decía, es que esto de las parejas y esto del humor es lo mío. Sí, tengo que seguirlo intentando y por eso lo intenté. El problema está en lo que pueda durar en la persona, pero yo quiero que la gente entienda que hoy nada es eterno. Yo pienso que antes los programas se eternizaban, las parejas se eternizaban. Yo se lo decía a Betty, mañana te gana una superproducción a Dios. Ese es el primero que te voy a decir. Dale, dale. Dale. Ay, por favor. Dale. Dale, o yo mismo, yo mismo decir, Betty, mira, es decir, todo está susceptible a que cambie de un momento a otro y que no se casen. Yo incluso tenía pensado hacerlo con... ¿Tú estás casado, Betty? Vivo en Conjuina. Ah, ok. Conjuina. Ella no cobra una herencia, no va a cobrar una cosa de su abuela si no se casa. De los Dietrich de Alemania. Sí, eso es otro tema. Eso que tú estabas diciendo de la relación de los proyectos es mucha verdad. Es decir, uno ve el resultado y uno ve el trabajo que se pasa, porque sobre todo en artistas como Durán, que son gente que tiene tantos seguidores, que ha hecho un trabajo sumamente exitoso, es como hacer, uno se cuida más a la hora de hacer algo, por respeto a todo ese público. Sí, porque se te crea un compromiso. Exacto. Por ejemplo, yo les puedo adelantar que en los próximos años Durán y yo vamos a hacer algo juntos, llevamos en eso aproximadamente dos años, pero en algún momento se va... Es decir, está bueno, yo creo que ustedes dos podrían hacer algo juntos. Feliz y yo, sí, si también fuera ahí pasado. Feliz, lo que pasa es que imagínate tú, es... Es complicado. Es que no se puede hacer tan constante, pero es que tu apellido es Luna, tan inconstante como la Luna. Ay, por favor. Oye, lo que sacaste de eso, la verdad. No, no, pero no todos los días salen iguales. Sí, pero salen cuatro maneras, tú las conoces. No, dime, tío, tío. Yo quería recordarte que una pareja que no estaba casada y así fue una de las parejas más famosas de Cuba en la televisión cubana, Cachucha y Ramón, Manila Bustamante y Alberto Delgado. Yo creo que por eso duraron tanto, porque no estaban casados. ¿No estaban casados? Sí, pero eran parejas, no estaban casados. Bueno, eran parejas cómicas. Ah, eran parejas de personajes. ¿Tú crees que...? Es riesgoso, porque fíjate que no solo era un show, era la estabilidad. Ah, que sí, se perdió una cosa que estaba muy bien. Claro. En la economía eso estaba maravilloso, entonces se perdió, se jodió. Pero... Entonces por eso te digo. El hecho de haber sido, de haber estado trabajando con tu pareja puede haber influido en que se haya terminado. No, porque ya te digo, es un problema de suerte. Un problema de suerte, ¿no? Porque yo no quiero caer tan bueno en lo que yo hubiera, creo que para... No, no, pero es un problema de suerte. O sea, no salió, pero y si hubiera salido. Exacto. Y si hubiera salido, estuviéramos todavía aquí, no sé, pero no salió, no salió. No, yo creo... Pero que sí hay que intentarlo siempre. Claro. Yo creo, Yurán, que... No, ahora no. Todos en la vida son procesos y son momentos. Ahora no, 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 no. Son momentos en los que tú dices qué pasa, que por donde quiera quedar es normal. Yo creo que es normal que todo el mundo en algún momento de la vida ha estado como un poco perdido. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo creo que también tú llevabas unos cuantos años de relación. Y no es fácil, de pronto, era relación de pareja y relación de trabajo. Entonces, cuando se rompe eso, te quedas un poco... Sí, como un... Por eso que a María Carla Villán siempre he fajado todos los días. No, 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 no todos los días. Que tienes que buscar una manera de que cuidado, haya algo más preciado que esta locura que tenemos. Vamos a conversar. Exacto. Yo lo digo ahora, pero es muy difícil. Cuando ya no hay respeto, no hay sentido de que haya falta de respeto. Me refiero, cuando hay una relación, no es ese respeto que ella me tiene, el que me tiene, estudia. Sino que, ay, yo no estoy para eso, no voy a tomar agua. Es decir, que hay que hacer esto, que tengo seis, no puedo tomar agua. Ya es complejo. Claro. Sí, es complejo. Pero es llamarse cuidado. Es decir, tienen que tener cuidado porque más sagrado que esto tiene que ser la relación. La relación, sobre todo. Por el público. No, por el niño. Y el niño, claro. Entonces, Durán, tú darías un consejo a las parejas que lleguen en el camino. Yo no puedo dar consejo en nada. Bueno, si de echar para adelante siempre, es decir. Bueno, mira, los papás de nosotros se murieron jóvenes. Exacto. Porque no se ha soportado. Yo me tiraba. Ay, por favor. Esa es la verdad. Mira, pero tú dijiste algo hace un momentico y fue hacer. Es decir, hay muchas personas incluso que critican lo que haces tú o lo que hacemos nosotros. Hay algo, pero no te puedo decir. Pero ahora te pregunto a esas personas que critican. ¿Y tú qué haces? Es decir, intentarlo, hacerlo, es válido. Claro. Te sale mal, no te sale tan bien, te sale mejor, es poco a poco. Lo importante siempre es hacer. Y es lo que tú haces siempre. Exacto. Eso es lo que nos mantiene vivo. Y yo siempre digo que la gente, claro, como es lo último, es el presente, creen que esa es la meta. No, todo es camino. Después de esto vendrán cosas mejores. Y al final te das cuenta de, madre mía, que hay experiencia que hay, te lo entiendes. Esto no es meta. No, quedamos como alguien. Tiene mucha suerte de tener el público que tiene. Porque la gente, te lo digo, yo me paso todo el tiempo mirando los comentarios. Porque yo digo, Dios mío, me están recibiendo a mí de nueva. Y todo es cariño. O sea, tú te puedes encontrar un comentario de una aguería de esas. Exacto. De que si hay, no sé qué. Pero es tanta gente diciéndole, ay, qué bueno que regresaste, qué bueno. Y eso es lo más importante. Y no darle... No enfocarte en dos o tres gente que a lo mejor no... Si hay tanta gente linda diciéndote cosas, ¿para qué tú te vas a buscar a sentirte mal? O por una bobería. Se acabó. Eso no puede ser. No puede ser porque nadie es un citador y eso le pasa a todo el mundo. Y qué difícil, y qué difícil. Es difícil, pero no importa. Aguantar agravios es difícil. No, no, no importa. Son más los elogios y las personas que le agradecen. Y él tiene tantas cosas que quiere hacerle al público. Te lo digo, yo no es porque sea tu sobrina y te ame, aunque no me pague. Pero nosotros estamos grabando. Entonces, desde por la mañana... A él le gusta dormir la mañana, pero a las 7 de la mañana me está escribiendo. Voy para tu casa, vamos a hacer esto. O sea, cuida mucho a los sponsors. Esas cosas, yo las estoy... Las sé ahora porque estoy trabajando con él. Pero hay un profesional detrás de todo eso, buscando que todo salga perfecto. Claro. Y el público yo creo que lo está recibiendo bien. Y eso es lo más importante. Bueno, pero hay que apoyar a Yurán en Memeo y a Betty en Memeo Show. Sí, se parten miércoles y jueves a las 4 de la mañana. Por Facebook y por YouTube. Facebook y YouTube. Por la página... O por donde sea. Por donde sea. Porque yo tengo un muchacho... Hoy el show fue... Tranquilo, lo que pase. El de ahora. No, no, que... Esto está... Hoy nos divertimos tanto. Hoy nos divertimos tanto. Cuéntame la anécdota que les haya pasado en vivo en el programa. Lo más divertido. Ahora mismo no se hace nada. Son 4 shows. Lo más divertido hoy. Hoy, 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 hoy. ¿Qué les pasó? Hoy estaba... ¿Puedo? Sí, sí, claro. Pero si no es lo que tú dices... Hoy estaba... Pero estamos Yuran y yo ya porque nosotros somos... A las 4, menos 5 estamos así. Para empezar el programa. Y estábamos hablando con el chico que nos detiene del programa que es muy gracioso. Y entonces, eran las 4 y Yuran iba así. Que ya ha trabajado conmigo otra vez. Me conoce perfectamente. A veces me dice. ¿Qué es nervioso? A las 4 y 7. Bueno, ¿qué? ¿Cuatro y 7? Cuatro y 7. ¿Pero que lo tiro? Bueno, ¿qué lo tiro? ¿Pero que lo pego? 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 Lo dejamos ahí hasta las 7. Y mi mamá, que es la fan número 1. ¡Oye, no me veo! Si tú quieres lo dejamos ahí hasta las 7. Y si lucras, tú no hay que hacer ni show ni nada. Pero Yuran y yo me estaca. ¿Preparados, Axel? ¿Befriendum? No, pero es normal. Es complejo, es complejo. Pero nos divertimos. Yuran y yo nos divertimos mucho. Yo me río. Todas las cosas que yo me río. Me río de verdad porque yo sé. Es que tú sabes qué pasa. Que a mí me ha golpeado mucho. ¿La vida? No, no. Sí, aparte. Pero no la tecnología, Facebook. Ya sé cuándo viene una sanción, cuándo esto, lo otro. Entonces, el que va a trabajar conmigo le digo. Mira, cuidado con esto. Esto, esto. Y esto, con cuidado. Sí, es verdad. No te preocupes. Eso está mal. ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! Y esto, te juro que eso decía. No, que decía no. Yo te lo dije. Este banco no tiene que ver con esto. Esta es competencia de este. Será para esto, pero por favor. Entonces, ay, pero eso es ahí. Ahí todo, todo. Pero él sufre, padece, porque él lo quiere todo perfecto. Él lo quiere todo perfecto. Pero tú sabes qué pasa. Porque mira, si yo terminara el show y mi jefe fuera Ramón, el que me censura o no. Oye Ramón, ¿qué te vas a hacer? Porque me... ¿A quién tú te quejas? ¡Azóquenme! ¿A quién veo? No hay trabajadores de nada. No existe. Ponte hablante con la gente en Facebook esa por ahí. Yo recuerdo lo que yo empecé en esto. Que me voy a la oficina de Facebook en Miami. ¿En físico? Sí, sí, en físico hay una. Que no es la que están en California. Hay una ahí cuando llegamos. Ustedes se creen que va con... ¿Cómo se llama? Con cinta previa. Y nosotros estamos de acuerdo. Pero ¿a quién carajo? ¿Dónde se pide una visa? Eso es el problema de nosotros. Para subir ahí arriba usted tiene... Es decir, entonces, eso es lo jodido. Que me suspende mucho y es un problema. Claro. Pero todo fluye, todo fluye. Y yo vivo de mis reproducciones. Por eso es que cuido una tetica. Sí. Porque si hay una escena de sexo, pues tiene que ser todo bajo el colchón del edredón. Ahí no se puede ver nada, 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 nada. Y todo, ¿me entiendes? Y es nada. Porque yo si hay gente que no, la gente dice... ¿Y por qué sea que él hace esto? Bueno, no lucra. Estoy seguro que eso no lucra en Facebook. Estoy segura. Yo cuido una tetica. Y como yo empecé en esto, yo decía, esto es un vacilón. Música de Leonardo Ricci. Y decía, la televisión para mí. No, no. Esto cada día es todo. Y cada día será peor. Pero eso no tiene tan presente. Estamos a veces grabando los sketches. Y el sketch, no, 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 eso no puede ir. Porque eso no los van a tumbar. O pongo esto en la edición. No, pero es todo. Perdón, una fotito de Angelina Castro. Angelina Castro. Y yo dije, no sé por qué es que va a haber problemas. Boom, efectivamente. De la foto que aparece en Facebook es así. Que estaba intrusa y todo el mundo. Pero usted es intrusa. No. No importa, efectivamente. No, esto es complejo lo de Facebook. Y YouTube, es decir, todo el mundo. Sí, pero YouTube también tiene sus cosas. Y cada vez está más... Yubran, ¿qué es lo peor que les ha pasado? Quizás no ahora, porque solamente hay cuatro programas. Pero en una transmisión en vivo, lo más horrible que te ha pasado. Transmisión en vivo, horrible. Cuando eso nos cayó hace como el segundo programa que iba tan bien. O el tercero que estábamos súper bien. Sí, pero eso suele caerse en YouTube, suele pasar. Pero el programa está con unos números de esos... Sí, pero eso es por reportes también. Sí, pero cosas así. Sí, pero para vos, que no se ha dado nada. Sí, se ha caído muchas veces. Se cayó YouTube, se cayó Facebook, se fue la luz. No pagué la luz. Eso fue hace tiempo cuando vivía haciendo la manicurio. No pagaste la luz. ¿Y se te fue la luz en prensa? ¿A ti no te ha pasado? Dime la cara. ¿A ti no te ha pasado? ¿A ti no te ha pasado? ¿A ti? A mí me cortaron el agua. Yo te digo... ¿A ti te cortaron el agua? No, pero es por falta de pago. A mí todos los meses me corta la luz. No, no. Si es por falta de pago, también la he tenido en otros años. Pero a mí casi todos los meses, punto. No tengo orden para eso. Y inmediatamente la pongo. Pero incluso se me ha contado... Pero fue automático. Él menciona la FPL todos los días de su vida. ¿Pero está cuándo me llegará esto? Y claro, es que están... Un hombrecito solo a veces tiene una fatura. Te da vergüenza lo que... Y me dicen, es que tú abres mucho el balcón. No jodas. Y yo sé, pues sí. No abres. Y no hay pago. Quiero decirte que la gente están escribiendo maravillas sobre tu pullover, Mari. Gracias, gracias. Te iba a preguntar eso. Gracias, gracias. Pero pegas mucho con las flores, para que sepan. ¿Verdad para allá? ¿Ves? No, pero ha causado sensación la gente de aquí. ¿Verdad que sí? Gracias, chico. Que el amarillo, que el jueril. Gracias. La gente está con el pullover. Él no quería. Con unas conversaciones tan lindas el pullover. Mira tú, Fela, lo que pasa es que en el momento en que Betty explicó que ella fue la que le dijo que se pusiera ese pullover, no sé. No sé, ¿cuál es? Es que esto es un peligro, ¿eh? No, pero esto es un peligro. Ah, sí, sí, sí. Ahora es culpa mía. Mira el éxito que has tenido. Es que el éxito que has tenido. El éxito estaba en tu familia y tú no lo sabías. Gracias. Gracias. Llevo años opacada. Llevo años opacada. Próximo titular. Betty Méndez ha sido opacada por algo. ¿Me ves el ojo y me paró? Ojalá. Yo lo reconocí bien. Opacada en mi misma familia. Ah, sí, tú le has dicho a él tío siempre o no? Sí. Nunca. Sí, sí. Tío. Y bestia. Ya. ¿Y bestia? ¿Cómo? Bestia. Es que él era el tío insoportable. Pero ¿por qué tío? Si tú eras la que... Él es tío insoportable. Él es tío insoportable. ¿Por qué? Porque a él no le gustan los niños. ¿No le gustan los niños? No sé eso. Es que mis dos sobrinos, los hijos de mi hermana a la mayor, han sido de niños como fui yo. Pero Adrián también era pesado. No sé. Adrián es el preferido, eso no se toca. No es el preferido, pero respetado. Ay, Dios. Que lo tuyo y de tu hermano no era fácil. Pero cuéntalo de bestia, cuéntalo. Llénate y cuéntalo. Un día que la regañé muy chiquitica, su padre ve y me dijo, ¡Bestia! Parece que yo estaba ahí tú. ¿Por qué? ¡Bestia! La regañé así, chiquitica. Pero madre mía, ellos dos han sido... Pero yo también, es que nosotros... Bueno, queremos regalarles... Yo tomo mi tacita todos los días. La tacita que tú me regalaste te la tengo. ¡Ay, no me digas! Pero quiero regalarles a ustedes, a las personas que nos están viendo, que además les encanta. Y viene esta parte que disfrutamos tanto y son los poemas de la mamma mía y el tío. Mira, ya mi Cuba dice, ¡Qué pena! Llamé, pero no, se acabó ya. Bueno, Beatriz, Beatriz, escucha. Sí. Como no puedo acompañarte en un quinto merlot, mucho menos en un Jack Daniels, te libero. Como es preciso no tener tu cálida sonrisa, te libero. Como no puedo tener el mejor de tus besos, entonces también te libero. Como no puedes vivir en mí, te libero también. Pero puedo pensarte, tenerte y visualizarte. Entonces te conjuro en mis versos y no te libero. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo está! Bueno, muy cerca de mi ocaso. Yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis rosanías va a seguir el invierno. Más tú no me prometiste tan solo noches no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Ay, qué bonito, muchas gracias. Qué lindo. Mira, dice... Mira, mi guía, está la esta muchacha. Araceli Santiago, la sobrina es de lo más agradable. Ella le va a levantar su programa. Gracias, Araceli, gracias. Ay, gracias, Araceli. Él es mal, él es mal, Betty lo catapultó con ese olor amarillo. Gracias. Viste, 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 viste. Ahora mañana me llevo para la tienda, vamos a comprar más soso, que esto ha sido... Te están llamando. Ponme un poquitico más de agua. De la piña. De agua. De piña. Bueno, por supuesto, las personas escribiendo lindos poemas, hermosos poemas. Muchas gracias al tío y a Coralita por sus lindas voces. ¡Wow! Que podemos más lindos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y en un momentico, Betty va a sacar la persona ganadora de la rifa de Vision World. De Vision World. En un momentico va a pasar eso. Dale like y comparte. Tienes que estar en el chat y por supuesto que van las calenticas para Betty. Muchas gracias. ¿Qué es la calentica? ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una chancleta, chancleta. Sí, chancleta. Pero antes quiero recomendarles a Parabajitos, que es un trabajo hermoso que hace Gianni Martin hace muchísimos años con niños y para niños, donde tu niño también puede entrar a recibir clases de actuación. porque además de las mismas clases de actuación salen los niños para hacer las propias obras de teatro porque además siempre ellos se tienen informado en la cartelera del fin de semana, qué hacer con tus hijos el fin de semana porque hacen un trabajo muy lindo. También, que es lo que siempre habla Diana, mantener el español, tener comunicación con otros niños es súper, súper importante y eso es un trabajo muy lindo que hace Gianni Martin. Ahí tiene su número 786-800-6370 por si quieres inscribir a tu hijo de entre 4 a 18 años en las clases de actuación y también síguela en su Instagram para que veas todos los eventos que hay el fin de semana para tus hijos. ¡Ay, ya me encanta! Y para adultos, tú? ¡Y para adultos! ¡Apúntate! 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 ¡Ahora! ¡Ustedes aplican en los adult care! ¡Adult junior! ¡Ay Dios mío! ¡Ya habrá para ustedes! Aquí dice Sobella, mañana Felito se compre un pola amarillo, ¡manto! ¡Felito y otros profesores! Oye, besito a Matú, oye, chico, se quita una pila de años. A ver, ¿te puedes callar? hoy me pusieron a hacer papelito eso sí es un amor si no pregúntale a Marco no, ese sí tú vas a ir loca a todo el mundo pero a ti te quiere todo el mundo hasta Marco lo quiere si hay un mulato al que tú quieras más que a Lubin no, a ninguno el mulato no es el tipo doctor Lubin ustedes saben que ahí en esa consulta tú puedes hacerte lo que tú necesites dentro de tu boca cualquier tipo de procedimiento tratamiento, lo que necesites rucanal, pastel, limpieza por cierto el mar que viene me toca la limpieza de cuatro meses en cuatro meses corona, diseños de sonrisa diseños de sonrisa incluso se puede hacer el mismo día recuerden que las personas que viven fuera de Miami ustedes tienen la posibilidad de que le paguen el hotel es increíble lo que hace el doctor Lubin en bulatón por sus pacientes le paguen un hotel tres noches para que vengas y te hagas el diseño de sonrisa tiene muy buen gusto entra a su instagram mira los diseños son preciosos son muy naturales y tienen dos consultas una en Hialeah la otra en Kendal y pronto pronto la de la calle 8 pronto 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 así mismo ahí tienes el número 305-595-5655 si llamas de parte de la casa de Maca siempre tienes descuento así que anota ahí y hoy hoy estuve por Dani Skincare arreglarme esta destrucción que tenía en las cejas porque yo llevaba como cuatro meses sin ir porque soy una vaga y necesitaba ir a arreglarme y por supuesto como siempre las cejas super naturales que además yo me las hago con el tinte de hena ahí también gracias Michelle las cosas tuyas ¿por qué tú me haces eso? pelo concéntrate gracias por favor mira si quieres un buen facial si quieres masaje postoperatorio masaje reductores microblending extensiones de pestañas ahí está Danely de la Vega en Dani Skincare yo llevo muchos años yendo allí cuidándome este cutis hermoso las verruguitas las verruguitas sí y también las verruguitas que salen mucho incluso después de un embarazo salen muchas verruguitas a mí me pasó y yo voy cada cierto tiempo a quemarme las verruguitas yo de barrio estoy en el barrio pero Dani 786-757-3693 danely de la Vega en Dani Skincare también en Miami Garden es para allá arriba o Miami sí Miami Garden está nuestra queridísima dominicana luz de Olga Nicole Salón ahí usted va usted se hace un corte un lavado de cabeza se tiñe lo que quiera hacer y siempre va a tener descuento si dices que lo viste acá en la casa de Maca recuerda que luz tiene su champú vitaminado suavizadores para cuidarte tu cabello recuerda que si quieres cambiarte el color de oscuro para claro ella tiene todo lo que necesitas para que no se te dañe el cabello Olga Nicole Salón de allá en Miami Garden ahí tienen los números de teléfono de aquí no veo nada 786-317-6194 exacto ahí está todo Olga Nicole Salón así mismo es oigan oigan prepárense que vamos para allá oye una preguntita caliente caliente Coralito Ramón usted hicieron publicidad alguna vez me refiero antes antes de que llegaran esta gente sí sí antes de que llegaran antes de la catombe pero de verdad de niño de niño de niño y que era de escondal y yo de escondal por eso se me quedó el coche si el niño todo luciado como era no no el aceite de bacalao el que tiene el pececito afuera el pececito sí el bacalao y yo era con el bate que entonces que no que no podía y cuando empezaron a dar bueno pues voy para allá caliente más calienticas ¿pero cantas? en algún momento son por los dos en algún momento o en casi todos tienen que argumentar su respuesta se arrepienten de haber tenido relaciones sexuales con alguien sí esa respuesta suele ser de las mujeres totalmente y bueno se la mía le preguntan así pero ya voy aquí no pero argumenta argumenta no no hay algunas algunas sí no argumenta tú no pregúntale para que tú veas eres tremendo loco no qué loco pero no se arrepiente no se arrepiente perdón pero la forma que él dijo pregunta a dos para que tú de afuera no lo que quiero decir es que es raro que un hombre digo yo diga yo me arrepiento a ver no sé pero no yo no tengo esa pero no pero es muy posible que lo tengan conmigo pero yo te voy a decir algo es muy posible que lo hayan tenido tú te das cuenta Félix que voy a tener Alzheimer no si hay algo es que no me acuerdo es una cosa es una cosa muy loca yo de haberme pasado sí ha pasado es una cosa muy loca que yo a veces no me explico las que han sido mujeres de él los supercelan yo decía pero esta es niña pero no estamos hablando de eso pero son supercelosas tóxicas de esas con él yo no sé si tendrá que ver pero se consideran buenos en la cama de verdad que no esto es una estipe alemana que te puedo decir te puedo decir que yo estoy absolutamente no estoy realista de los peores eso seguro puedes ir a la juega puedes ir a la juega a la juega te invitaron te invitaron yo sí voy yo sí voy y yo voy con él también y lo que pasa en la fega se queda en la fega y tú vete y tú vete yo soy una dama no hablo de esas cosas no, no pero es tigresa porque hay gatas mojadas hay gallinas desplumadas bueno toda la experiencia no pero te lo digo no sí sí yo lo que pasa es que lo quiero imaginar yo siempre he tenido gente llorando por mí eso lo que pasa entonces no sé bueno buena noche buena noche yo la amo ok vamos a esta parte descontrolada y después vamos a saludar a la tía Suri que es una persona seria se abrirían se abrirían un OnlyFans no lo he pensado lo he pensado pero que puedo yo creo que puedo sacar al mes yo creo que sí yo creo que pueda sacar al mes porque la gente hoy en día paga por lo exótico si es como ¡ah! le echaste a un bicho ese para que tú veas el ombligo que pegado lo tiene o mira cuánto no, no, no bueno, no, no nadie sabe porque el OnlyFans no, no necesariamente porque yo pensaba ser OnlyFans Comedy pero se usa hasta para negocios es comiquísimo OnlyFans Comedy en situaciones en situaciones que se pueden presentar en la vida de cualquier gente adulta yo estoy dispuesta a venderlo a él así que no, tú eres capaz mira que alguien que te venda para ver si cobra necesita cobrar yo sí toma tú pero no me catapustas yo mira la mía es yo 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 no quiero abrirme un OnlyFans yo creo que yo desde que soy mamá y ahí está la tía Suri yo no tengo ningún pudor en la vida no, pero si tú eres muy conservadora si soy conservadora ¿cómo harías eso? pero desde que soy mamá no sé no me imagino a tus padres ¿qué es eso chicas? ¿qué es eso chicas? no, pero ahora desde que soy mamá no sé pero para que tú veas ese contenido tienes que suscribirte es decir no todo el mundo y tú que estás todo el día el ten miembro el ten miembro el ten miembro porque te hagan miembro el OnlyFans yo soy miembro yo soy miembro ¿cuánto puede? yo una mamá dale dale ustedes harían dinero junto contra billete es un minuto y que puedo recibir es decir otro show en red y que me den 3 pesos al mes díganme cómo está hecho no, aquello está bien pagado está bien fíjate que yo voy a oír un OnlyFans para que te haga una idea pero se trata de que esto de vamos mira Felo da, da Felo no no recibe pero Felo Felo paga por eso sabe el que paga mucho ay ok Felo no Felo no se mete se han ay por favor se han equivocado de nombre es decir le han dicho el nombre equivocado equivocado a la pareja pero la mitad siempre a mitad a mitad y termino con si siempre a mitad a veces tita mariaca chiti 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 si voy a decir mariaca mariaca chiti antes lo pita que me fume ay pipipili pero me va a pasar pena eso es lo que tiene la fama es que tengo que controlar no, no el canon es familiar que nadie se confunda no 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 se compro el otro día como fue fuimos amor cuando le compramos se compro con su dinero y yo lo cogí pero entramos a una tienda que a mi me gustan mucho las camisas de hombre entramos a ver Riel y había una colonia y le digo la perra de Elia le digo tío comprate esta colonia porque es muy rica para que te la deires de splash cuando estás en carro te vas a dar un lugar y el chino que está teniendo monco lica colonia lica y yo me puse a dudar colonia lica 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 compra y cuando estamos aquí ríe le digo ay que rico te huele y se me perripili y yo la perrie perripili el gran modelo en perripili ay Dios mio ay Dios han tenido han tenido seguro seguro han tenido los sexo en algún lugar público me gusta lo que pasa es que es mi tío que viento bueno ya te dije que ese es el problema de nosotros yo soy un ser humano también tus padres también y no te gusta todo el mundo hace lo mismo ubícate lo mismo lo que haces tú lo mismo lo malo que hay aquí es ir a la cárcel lo peor que hay yo conquité yo conquité ¿qué ha pasado? estamos en un parqueo lo que pasa es que somos actor y estamos ensayando un guión una paulera una actriz ya Nelly no digas nada ya te mereces también si era una actriz era una actriz si si pasa y te tocaron la verdad tú no porque tú estás casada hace 80.000 años pero si estás casada ya Michelle perdón pero eso como que ya porque esto es al principio ya después ahí ahí perdón te voy a explicar algo ahí ahí pero no cumplimos 19 años de novia en octubre estamos cumpliendo 19 años de casado en marzo y en octubre 20 años y te voy a decir una cosa ansiedad y además lo hemos hablado nosotros es decir qué bendición de verdad siendo tan jóvenes no hay parqueo que se exista no hay elevador ni escalero aquí no hay visibilidad siendo tan jóvenes y con tantos años de matrimonio nosotros tenemos la verdad ganas nos gustamos sexualmente mucho eso es una eso es una eso es una wow se ve que a Michelle le paga puede cumplir 20 años de casado y 21 juntos y también claro yo lo que no yo lo que añoro te puede ver es la cosa claro claro a ver de verdad yo lo que añoro es el bosque de la Habana es el bosque de la Habana es una delicia porque el tío tiene sus problemas y ahí nadie sube nadie baja y ahí se tiene que ir a ver lo que traumatiza al tío y a muchos por ahí es esta pregunta el tamaño importa juntarle a esta gente yo nunca me he quedado no determina pero pero si hay un ridiculoso pero teníamos mucho tiempo con tu marido te dije que mi marido mide dos metros no te metas más con él no te metas más con él marido mide dos metros dos metros no es su caso es ayuda social porque me da que cae de disavito para cualquier reciben dinero disavito pero el muchacho yo tengo una ayuda cualquiera se casa así cualquiera se casa así muchacho buenísimo no me desfíes no me desfíes en la conversación responde el tamaño importa pero yo qué sé yo nunca he oído ninguna que dice el libro nunca ha pasado eso siempre ha ido como 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 cuando tú vienen esos vuelos que entras suave son policías y te vas por tu casa sin problema yo he sido yo nunca he oído una yo nunca he oído una pero tampoco yo no creo que que yo haya sido un defalco no 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 hablo de eso no yo no pero me digan que es unos malitas que usted te podría decir un fia un fia pero un pocky fia no un yulí no un yulí es un yulí es un yulí un yulí una cosa ahí pero que ni es grande esto estoy diciendo un yulí no es un pocky te acuerdas aquellas cosas yo no es un yulí no un mini cooper no mini nada que tenga un yulí el yulí el yulí el yulí el yulí no nos mandaron una respuesta contundente pero él lo dijo en el programa él lo dijo en el primer programa a mí una vez me la midieron y era ocho ¿era qué? ocho 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 está en milímetros centímetros metros ahí me voy a caer y lo difícil que es eso porque para medirla tienen que hay gente que tienen unidad de medidas como dianeli dos milas y dianeli mira y dice ¿tanto? no pero dianeli ¿tú qué sabes? ¿qué cosa es ocho? ¿estoy bien? no yo no sé no sé no sé a qué se refiere ocho que no yo para los números estoy jodía pero tú me hablas es una visión visual ella se va por lo visual pero yo creo que ocho ponte a analizar ni es una mala calificación si te dice ocho no puede estar malo no te han dicho yo está cerca de diez ocho digo yo ocho lo que me han dicho a mí y es diez siempre ha sido el máximo y si es diez solo pela ocho o decile mira hay un bueno yo no sé si todavía está trabajando hay un actor cubano que es un actor porno que se llama Ramón que yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el 41 en la cosa nuestra que estaba también Angelina dice Angelina que había muchas muchachas que en su contrato lo que fuera lo que sea firmaban que con Ramón no ay que honor Dios mío que es grande oye no tiene trabajo que no que le enseñó una para la doctora Polo se acabó el programa yo no estaba con dos esos ya ¿no? ¿eh? me di a diecisiete claro claro con Ramón no me di a diecisiete diecisiete pucadas guau no es diecisiete ahí me dio ocho pero es pucadas papá nos ha tirado ocho metros eso pero bien fíjate que si son pucadas oye nos vamos nos vamos nos vamos por lo general se mide centímetros si a Ramón se la midieron en pucadas hay que sacarle hay que sacarle una canción a Ramón que ella con Ramón y a Michelle la productora con Ramón dice Jan le lo está diciendo por aquí que eran diecisiete pulgadas y que delante de él se la midieron ¿cuántas diecisiete pulgadas? pero ella está siete pulgadas un gato un gato un gato un gato diecisiete pulgadas y tú la viste así sin pedir permiso sin tirar a la bacto no pero me di diecisiete pulgadas tiene que haber mucha gente no le eche la culpa a Jan yo también cualquiera diecisiete pulgadas ahí estaba todo 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 es un pie un pie es un pie pero que estamos blanca y te estamos es un laberro me imagino a Ramón y para atrás para atrás para atrás muchachos ve para atrás que mala caballero ay que gómico para todas las personas que nos están viendo el mermeo este muchacho no se ha reído toda la noche es muy serio es muy serio te interesaría trabajar gratis con nosotros si me lo iba a trabajar me despido la gracia que hagamos nosotros un pichón que días donde horario todo para las personas martes miércoles jueves cuatro de la tarde youtube y facebook la de seis millones mañana se supone que hay show pero estén preparados ay que lindo prepárense para lo que quieran podemos pasar cuatro cuatro y cuatro aún así yo les digo oye todos los errores aquí no importa así se fue el teléfono en live no fue no reímos se lo decimos la gente pero es que te digo hoy no reímos tanto si hoy no reímos tanto y fue muy cómico caballero como 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 oye a mi cuba a mi cuba está diciendo ocho milímetros yo creo pero que no se me fue contigo no no más titulares sigue felo uno nuevo felo alcánzame para sacar la persona ganadora tiene que estar en el chat ahora mismo la persona ganadora de las gafas de vision world la va a sacar betty ay yo no escucho esto yo bram necesito que esa promoción sí falta betty la de vuelta a la hoja que pro no entiendo en la promoción del programa me avisas ya que no sale lo de betty yo la saco no sale betty yo no la veo no porque tienes que ponerla es que estés opacándome no que pena que pena ok diana ayuda porque el nombre que salga tiene que estar conectado ahora mismo y mañana mañana mismo puede pasar por la tienda de vision world a recoger sus regalos arriba por aquí se pueden ver los programas de el meme sí claro está todo ahí está todo todo en el canal Eli la 305 Eli Eli la 305 tiene que estar conectada en el chat ahora mismo espérame llámenle a tu teléfono está conectada ahora es que está sí porque esto tiene un delay vamos a esperar un momentico porque esto tiene un delay está llenando la cámara si hay que esperar Eli la 305 vamos la 305 Eli la 305 el problema es que esto tiene un delay está muy tranquila cosa que pasa a ver déjame moverme para acá y coger también mi teléfono por aquí Daniel ven y saca mi nombre ay vieja yo no me dijiste una mirada nosotros también regalamos con el show está pa' Eli a las ahí está ahí está ahí está dijo Zumba Sardiva vamos la 305 bueno Eli ya tiempo límite vamos a sacar otro arriba ahí está Betty en lo que sacas el nombre ahí está ahí está ahí está Eli ahí está ay mírala aquí Eli te salvaste pero por una cosita así que bueno que bueno Eli Eli ya sabes que mañana puedes pasar por Vision World a recoger tu regalazo gracias Lourdes muchas gracias gracias por por este regalo Eli comunícate con nosotros por Facebook o por Instagram por el privado para entonces darte todas las coordenadas para que puedas llegar a Vision World gracias Eli por estar ahí con Patti y gracias a Lourdes felicidad felicidad que rico que rico Jura ven ven acá ven para acá ok déjame espérense déjame darles los regalos y ahora van a escoger un lugar de la pared y escriban algo lo que quieran pero relacionado con el programa si es relacionado con el programa lo pueden hacer la pared del baño no relacionado con su programa es la pared del baño este es para ti ay Dios mío estas son velas 100% orgánicas que son una delicia esta es para ti ay esta es la banda Ay Lourdes te salvaste la banda es muy rica ahí tienes el número de Ileana 786-650-6768 si la prendes mañana y no ahorras más luz es que yo no es que yo siento los lunes los miércoles hagan eso ahí tienes el número puedes contactar directamente con Ileana llamando a 786-650-6768 y por acá voy a empezar con Betty corte 7 Yaima de Yaima de Yaima Creighton Shop estas fotos ay encantadas ay Dios mío yaima yo soy para la ética de tu trabajo Betty Betty y Gael aah mira perfecto Betty ¿qué tiempo tiene el niño? Siete meses ¿siete meses? Mira Ay mira ay mira ¿me saco yo contigo? Mira la voy a usar ahí está para todas las personas que quieran personalizar tazas, gorras, tíxeras ahí tienes a Yaaya Creighton Shop en Instagram y tienes también su número 786-273-5825 qué lindo y toma toma Betty gracias estos dulces que están acá mira Yurán y Betty escojan un lugar escojan un lugar de la pared sí ahí está el marcador escriban lo que quieran vamos a buscar esta delicia vamos Felo avance gracias estos dulces Yurán están para los dulces no te vas a escribir es que está aquí en esta casa antes te recibían con un catering impresionante es una mezcla es una delicia de cheesecake con cupcake wow miren esta delicia ¿quién lo hace? ¿quién lo hace? ahí está Gloria ahí tienes el número 786-362-9923 aún estás a tiempo de llamarla ahora mismo de escribirle Gloria ¿nos estás viendo? ¿eh? quiero que me mande dulce claro claro ahí está puedes llamarla tiene unos corazoncinos tiene ahí 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 con el azúcar baja tienes también su Instagram le puedes escribir y puedes hacer tu edito para mañana pero ahora mismo ahora mismo lo puedes escribir los dulces son deliciosos ay que rico huele esto me queda loca ¿eh? claro esto es un cheesecake con el verba yo mmm 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 es un de gloria es una 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 dime algo de ese cheesecake morí morí es un cheesecake con cupcake y que más delicia Dios mío ¿viste que es rico? no 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 ahí tienes el con un escritor con mi cueva de atrás ojo mira agua puedes limpiarte aquí porque parece un viejito ya porque se va a ver y no queremos después de ese biche que te ha venido tan bien que termines babeándote hay un titular que dice yubran no terminó pagado y no estamos para eso yubran no se babea ocho ocho como hacen titulares contigo como hacen dinero contigo y uno aquí sin cobrar exacto mi confianza son ellos ellos porque los colegas los colegas mañana titulares de todos tienen ahí de todos tienen ahí mira cojan un lugar y escriban algo de del mermeo pero buscan un lugar que se vean el vivo es grande mira lo que hizo el vivo mira no no el vivo es grande dice tú para arreglar esa letra el vivo hay tres horas es que los eduas no tienen nombre caballeros que ya en esta casa pónganse creativos pónganse creativos porque hay un error pero tú no llegas en lo que yubran y betty se ponen creativos yo vengo para acá a recomendarles miami supreme home services que hacen un trabajo espectacular con niños con adolescentes ahí tienes el número 305-909-4872 además algo muy importante es que ellos mezclan las terapias con música y con arte y eso es súper súper importante porque los niños pueden tener esas ganas son obviamente no pasan solamente por las terapias sino tienen la posibilidad de recibir terapias en la combinación de música y arte y además tienen una terapia de cortesía tienes que tienes que llamarlos al 305-909-4872 miami supreme home services hace un trabajo espectacular y especial con los niños ya sean niños ya sean adolescentes ahí tienes el número 305-909-4872 también quiero recomendarles el Retiro Medical Center que es la clínica de la familia ahí tienes el número este número tienes que tenerlo sí o sí es el 786-755-2897 y es que si estás por hacer tu residencia con solo 200 dólares ahí puedes obtener absolutamente todo lo que necesitas de laboratorio te ayudan a llenar la forma I693 que además va a ser firmada por el doctor Carlos Salmonte que está autorizado por UCI por supuesto además las personas que están llegando con el parol humanitario y necesitan las vacunas chequeo médico pues ahí también pueden llamar a hacer tantos tipos de seguros médicos 786-755-2897 el Retiro Medical Center la clínica de la familia y además si te vas de viaje y te ha pasado como a mí que has pasado la vergüenza de estar en un counter y sacar tu ropa porque estás con exceso de equipaje ya no te pasará más porque este número que va a aparecer en pantalla tienes que guardarlo porque Miami Rap Services va a tu casa si eres a domicilio 24 horas del día los 7 días de la semana no importa si tu vuelo sea no importa el destino no importa la hora no importa el día de tu vuelo un sábado a las 4 de la mañana ellos van a tu casa te pesan tu equipaje y le hacen rap a todo tu equipaje además hay personas que viajan con cosas de trabajo que necesitan que estén bien asegurados para eso está Miami Rap Services que además tiene los mejores precios precios competitivos aquí en Miami ahí está 305 305 20 07 gracias y vamos a ir para la cocina porque estas antes se están comiendo todo yo vengo para acá y mañana 14 de febrero ah espérate 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 pero mañana 14 de febrero va a estar la madre mía esta que está aquí va a estar Raciel y Abelita Íñigo y varios invitados que van a ir a descargar están en clandestino mañana mañana 14 de febrero a las 8 de la noche 8 y media abren las puertas exactamente y si quieren comer sushi Yubran se los come todos en Kamikoy ¿a dónde tú vas? todo el señor ¿ustedes lo quieren? ¿a dónde conmigo? ven traelos traelos para acá para cuatro semanas para nosotros y si usted quiere comer estos sushi si tú quieres comer estas delicias de sushi ahí está Kamikoy que es un lugar espectacular con una función de comida japonesa y peruana ahí están en el ahí está la dirección 138 bueno más rápido Miller que es la 56 calle del Southwest y la 137 hay un shopping enorme donde hay un LA Fitness usted no va a hacer ejercicio se va a la derecha aquí está la entrada de Kamikoy para que comas delicioso y mañana 14 de febrero también tienen una cena especial hay concierto en vivo así que puedes llamar al 305-967-8286 para que reserves ahora mismo y pases mañana comiendo rico en un lugar espectacular y con música en vivo ahí está Kamikoy mira gracias yo quería decir no gracias igual gracias y gracias gracias Pedro yami Cuba decía Yubran el mango rejuvenecido entonces señores señores a los grandes artistas se despiden con grandes aplausos un buen aplauso para el mango rejuvenecido y para la vecina gracias catapulta catapulta caballero ustedes quieren de verdad el memeo el memeo 4 de la tarde martes miércoles y jueves por facebook y por youtube buscan Yubran Luna Yubran Luna buscan en facebook apóyenlo por favor con todas las ganas del mundo para ver si esa muchacha cobra alguna vez en su vida a cobrar necesitamos que Betty cobre y eso depende de ustedes mira alguien está preguntando ahorita en el chat como veo los anteriores entrando ahí en la página ahí están todos lo mismo en facebook buscan en youtube como se llama tu canal de youtube Yubran Luna y ahí está el memeo y ahí y ahí es esa muchacha para darse alguna vez en su vida y con el permiso yo me doy un momentico que memeo oye por cierto ahí está ahí está el link y ahí también puedes entrar y escanear el código QR de la tienda online de la casa de Maca que hay un montón de cosas nuevas hay productos nuevos así que ahí te invito para la casa de Maca punto myshopify punto com y puedes escanear el código ¿quién es tu luz? ¿quién es hombre? tengo para ti un hilo dental que dice aquí adelante la casa de Maca tírame la música y amenazos comemos el jueves a las ocho y media gracias Betty gracias Yubran gracias a ustedes por estar ahí conectados feliz feliz día el amor oye otra cosa no se metan esta noche a eso déjelo para mañana la teoría es que hoy el 13 de febrero el mundo se paraliza todos lo dejan guardado por 14 también guardaditos no me quedó claro no me quedó claro si Yubran estaba soltero yo doy esa información por el juego y cenamos mañana buenas noches y gracias por estar ahí nos vemos el jueves ocho y media más que nada se acabó se acabó Yubran a bajar el sushi mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares residencia naturalización y visas de negocio y 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 ¡Gracias!